el secreto es la paciencia y eso es lo que tienen que entender y aquí lo que importa es cómo hacer billete mírala el precio está bajando mírala 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 deja que el precio te busque a ti si se puede ahí va, ahí va, rebote directo eso es al civista en la verde supera la roja antes de comenzar debes de saber que yo ni ninguno del equipo Atrévete con Drew es tu asesor financiero en todas tus acciones financieras o comerciales debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti dicho eso podemos dar inicio a este programa hola 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 cómo está mi gente y atrevidos miembros de este canal este canal que está dedicado al mundo del trading y de las inversiones en general mi nombre es Drew Lozano y esto es Atrévete con Drew y hoy vamos a hablar sobre el precio de bitcoin señores y criptomonedas hoy tenemos algo interesante que vamos a ver estamos en compañía de nuestro queridísimo equipo Atrévete y la familia en el chat ya está presente así que vamos a saludar a los que van a estar con nosotros hoy ahí tenemos a la parte de arriba tenemos a nuestro queridísimo Guillermo está Arriechi, está Newton que finalmente arregló la cámara está nada más y nada menos Oscar Luis a esta orellana que se le está cayendo el green screen allá atrás y tenemos a nuestro queridísimo Denry Techera estamos todos listos muchas gracias muchachos bienvenidos sean todos ustedes ¿cómo están? ¿cómo les va? muy bien en el maratón como siempre sí en el maratón lo que pasa es que me paré porque estaba buscando estaba buscando la harina para la arepa y unas guasacacas que tenía para poder ir mañana parame tempranito e ir a vender arepitas ahí en la autopista entonces perdón por la tardanza ok tú lo dirás en juego pero ¿sabes cuánto valen las arepas y las empanadas? en Miami son bien caras mira hablando en serio el otro día ya dejé de ir a comer empanadas y le dije a mi esposa tienes que aprender a hacerlas porque chamo cada vez que me provocaba iba y una arepa 12 dólares chamo es que no no más yo soy demasiado tacaño bueno muchachos bienvenidos sean todos ustedes a este programa espero que estén bien espero que la estén pasando bonito tengo algo bonito que contarles tengo algo interesante para el precio de bitcoin el programa de hoy está inspirado en aquellas personas que me preguntan ¿será que esto podrá bajar más? bueno está inspirado en eso hoy vamos a tratar de buscar evidencias que nos digan si 30 mil dólares es el posible varón para BTC cuando digo varón es el posible piso de BTC el punto más bajo de BTC ok espero que la estén bien vamos a saludar a la gente Guillermo si me ayudas vamos a ver vamos a ver aquí todos vamos a leer y mandar saludos todos está Bralio Salazar el servicio secreto está Nico Soman Soma bienvenido Roberto MC si ustedes ven a alguien ahí avisen Wizo321 ¿cómo estás? Giselle Lenina Miguel Ángel Edimar nuestra hermosa Edimar está ahí presente nuestra moderadora estrella y está siempre pendiente Oscar Caravaggio yo no te nombré aquí si estabas ¿verdad? yo te nombré Oscar ¿si te nombré? si, si, si ah ok Oscar estaba aquí con nosotros ya vimos la fotito de Oscar está vamos a saludar a Jonathan B a ver ¿quién quiere que lo saludemos? ayúdenme ahí que no leo bien Jorge Gaza Giselle ¿a quién ves tú? Newton Newton mira por ahí hay un Newton ahí dice hola hola saludos vuelo 78 desde Argentina a la gente de Argentina wow a ver quién es de México vamos a ver la gente de México Gustavo García Gustavo México México presente México presente a ver El Salvador ¿dónde está El Salvador? vamos a ver ajá Gustavo la gente de El Salvador no hay nadie de El Salvador nadie representando El Salvador vamos a ver un país Costa Rica vamos a ver ¿dónde está la gente de Costa Rica? Ecuador México a ver la gente de Costa Rica sí si hay gente en Costa Rica qué bueno a ver la gente de Colombia ay 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 tiemble a la gente de Colombia ahí está la gente de Colombia bienvenido ahí está la gente de Colombia a ver a ver a ver bueno es que esa es muy fácil vamos a los que están durmiendo hasta ahora ¿a dónde está la gente de Europa? ¿dónde están todos los que están allá en Europa durmiendo? ¿están despiertos? a ver a ver a ver ahí está la gente de Chile bienvenidos a ver España Alemania wow salieron bastante de México wow arriba la gente de México qué orgullo qué orgullo qué orgullo mucho español Japón Japón oh Dios oh Dios wow oh Dios wow 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 El Salvador salió uno de El Salvador qué bueno la gente de El Salvador está por ahí familia atrévete no se olviden de darle like super chat adelante con el super chat de Guillermo Alejandro ahora los agarré saludos a todos soy Aluje estoy en la cuenta de mi papá like 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 ay saludos saludos vamos a si podemos dar la familia que ya está aquí presente que es la primera que aparece vamos a dar like para comenzar este programa con alegría porque si me he olvidado últimamente pedir like y los like han bajado me inspiro y se me olvida imagínate si se me olvida a mí pedirle like imagínate ustedes se les va a olvidar si no no es mucha molestia ponemos nuestra musiquita y demos like 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 y vamos a hacerlo con alegría qué les parece si comenzamos a prepárate Guillermo todo en mayúscula unos cuantos ticker symbol para poder darle duro al análisis de BT Coin vamos a darle unos cuantos vámonos todo en mayúscula vamos vamos a comenzar ya con alegría vámonos déle muchachos déle déle pégale duro todo en mayúscula crypto familia crypto nada más crypto nada más crypto nada más bueno se mete una acción por ahí bueno vamos a darle Guillermo cuál es la primera que vamos a evaluar que no sea Bitcoin por favor porque Bitcoin la voy a dejar para para más tardecita que tengo algo cosas bonitas que contarles y así veo a ver si la condenada se mueve porque está ahí como Bitcoin está como como un remote control acaba de hacer la nueva vela adivinen dónde la parte baja miren 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 para que estén que no les miento eso está como un carrito a control remoto un carrito a control remoto adivinen qué va para arriba a la 20 si se quiere jugar un shortcito perdón un larguito por debajo de la vela ahí por debajo por debajo de la vela anterior ahí hasta la 20 para ver para ver si nos va bien ok bueno mientras tanto el que quiere jugar ese largo ahí ese ese scalping ahí a su propio riesgo señores porque a su propio riesgo ustedes saben cómo es Bitcoin que no siempre nos quiere nos lleva a la contraria a su propio riesgo un scalpingcito ahí de poquito de poquito muy poquito saquen unos cuantos churupos y ya o sea vayan subiendo ya si estás en scalping ya estás ganando ok ahí te regalé esa entradita ahí suavecita para los que quieren la entrada siempre que cae una entrada por debajo del soporte ahí le pegan vámonos vámonos con la primera y después vemos cómo quedó esa jugada en 15 minutos ok bueno te paso Super Chat primero sí con cautela muchachos porque estamos ya está llegando que asaltar ya está llegando que asaltar ya está llegando que asaltar miren esa jugada una mecha dura hasta abajo una apertura y nos vamos para allá arriba ya calcula un 1 a 1 no vayas a ser abusador no vayas a ser abusador un 1 a 1 no te vayas a pasar que tienes la amarilla ahí ok súbelo al precio de entrada llévala con llévala con cordura llévala con cordura en la gráfica de 2 minutos llévala con cordura llévala con cordura llévala con cordura llévatela 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 que ya baja llega llévatela que ya baja llega llévatela que ya baja llega llévatela llévatela, llévatela, vamos a ver, vamos a ver, después me dicen quién me se metió en esa cosa, llévatela, llévatela llévatela, llévatela, llévatela llévatela subiendo tu stop loss, ve la vela, ve la vela vámonos con ve la vela, ve la vela por debajo de la 200 de la gráfica de dos minutos, ve la vela, ahí ahí, ahí, y yo creo que ya, ahí la podemos cerrar en la parte de arriba de un micro rango, llévanos con el movimiento o si quieres llévatela, llévatela, ok si quieres llévatela, llévatela, ahí están los dos los dos puntos de salida, y ahora sí ¿a dónde está la primera? un scalping de, ¿cuánto tiempo fue eso? de tres minutos, vámonos listo, parte baja del rango el que quiere irse hasta la 20 que Dios me lo haga reconfesado, porque también se puede ir pero tal vez tarda mucho porque no hay volumen vamos a ver, no hay volumen, no hay volumen adelante ¿cuál es la primera? tenemos a Gus Workout bienvenido a la familia Gus tenemos Abuelo78 muchas gracias por ese super chat tenemos a José Alexis León Drew, hoy me pusieron un warning en el trabajo por estar en el trabajo en el teléfono viendo tu live oh my god, que pena pero dile a tu jefe que también se ponga a ver el el programa y ya, y lo ven todos en equipo así como los muchachos del taller ok volvió a poner otro super chat el mismo José Alexis jaja, es broma, te quiero mucho Drew saludos desde Miami que Dios te bendiga yo también te quiero mucho, muchas gracias pero cuida tu trabajo, cuida tu trabajo vamos a ver, acuérdense que están los scalpers y los intradías vamos a seguir seguimos tenemos a Luis Barreto Drew, ayuda por favor mi jefe me dio 30 mil euros para hacer trading en cripto y lo perdí casi todo quisiera entrar en la universidad por favor, es terrible sí, pero no entras en la universidad pensando que vas a hacer un dineral piensa en la universidad que te vas a educar para que no te vuelva a pasar ok la universidad no hace nada no hace milagros la universidad lo que te hace es ayudar y estás con un grupo de traders que si sobre todo estás en el grupo VIP que te ayudan entre todos ok pero la universidad lo que te trata de ayudar es en captar estas oportunidades cuando tú ves que el precio cae en un soporte importante y abre con soltura mira por ejemplo lo que está pasando aquí donde el precio se va a aguantar etcétera, etcétera pero no hace milagros porque esta cosa ahorita puede irse para abajo así y qué pasó para eso está tu stop loss que lo tienes ahorita debajo de la vela o debajo de esta mecha si te vas a ir hasta la 20 etcétera, etcétera lo que hace es saber cómo operar el mercado y cuándo empezar a mover el stop loss dependiendo de las temporalidades ok pero no te hace no te hace indestructible podemos perder y eso es lo importante y eso es lo importante que sepamos eso no que vamos a perder eso no es lo importante pero si perdemos perdemos con nuestros stop loss y cómo ir subiendo nuestros stop loss para que ya cuando comience el movimiento no perder la platica ¿no? ustedes me entienden vámonos ok, listo nos vamos con el movimiento siguiente tenemos a Juan Carlos Gil salvadoreños comprando BTC desde El Salvador oh chale eso es todo ojo que esto que yo había dicho aquí ojo que no vayan a comprar a largo plazo esto era un scalping no se me confunda eso es porque pegó en la parte baja y nos vamos con el movimiento hasta aquí arriba o ya en scalping ya están sacando ganancias oye esto es esto es una operación de broma o sea esto es una operación rápida que se vio ahí y el que estaba armado bueno la estaba esperando me imagino yo que estaban esperando esta operación acá abajo lo que estaban esperándola pero cuidado muchachos esto es cuidado gestión de riesgo ay Drew gracias no no gracias no cuidado cuidado porque esto no esto no estaba en el manual de nosotros hoy esto fue que la vimos como como rebotó y abrió y nos vamos con el movimiento porque fue mucha casualidad que respetara que respetara la tendencial y cuando respeta la tendencial entre lo más pequeñito de la tendencial puedes entrar con un stop loss debajo de la tendencial ah bueno lo puedes hacer y apenas llega el movimiento como estaba haciendo scalping ve la vela ve la vela y te vas con el movimiento eso es operaciones de 10 minutos 15 minutos no se me asusten porque pues mira que es fácil no eso no es fácil eso fue casualidad que la vimos hoy que más cuál es la siguiente tenemos abuelo 78 muchas gracias por ese super chat abuelo 78 si quieres algo decir algo por favor no los puedes escribir y no puedes escríbenos en el chat y lo paso es que vuelo 78 ya van dos super chats que manda pero no pone nada te queremos no sé si no le está saliendo el mensaje te queremos muy bien tenemos August World 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 Out Drew desde que conocí tu canal mi dopamina explotó por los cielos de los pocos canales que me llevó información limpia excelente la universidad gracias Vale que Dios te bendiga muchas gracias muchas gracias ya ya vamos por más todavía porque ahora ahora que nos estamos incorporando tenemos más todavía en la universidad mucho más contenido todavía para aprender durísimo y no parar es que hay tantas cosas que tenemos que explicar que no nos quedan horas para explicarles que más Juan Carlos Hinn dice es que se aprobó en El Salvador el BTC como moneda legal para su circulación oficial por eso nos mandó ese super chat de salvadoreños comprando BTC desde El Salvador amén Dios los bendiga muy bien y empezamos con Ethereum Ethereum vámonos ETH ay Dios de Israel Ethereum vámonos ok el precio de Ethereum comprimiendo entre un soporte muy importante que lo tenemos acá por cierto fíjate que Bitcoin se movió y Ethereum no le dio ni cosquilla ¿te viste cuenta de esto? sí qué raro fíjate que creo que la dominancia ya de de Bitcoin está aumentando sí yo también ojalá que eso es lo que esperábamos bueno yo les tengo unas buenas noticias por ahí muchachos a todas aquellas personas que que están en Bitcoin les tengo una buena noticia ya las vamos a ver vamos a ver ok para Ethereum ahora me quedé viendo el movimiento este qué problema ok nos vamos nos vamos con el movimiento Ethereum me gusta me gusta lo que está haciendo lo único que pasa con Ethereum muchachos es que a pesar de que sigue teniendo su estructura el CISTA impecable yo creo que está muy caro vale yo creo que hay más oportunidades en BTC pero Ethereum es al CISTA lo que pasa es que tenemos que ustedes saben cómo es la cosa superar la 20 y ver un movimiento fuerte de BTC pero yo creo que ahorita la tensión la vamos a ver el volumen y la tensión la vamos a ver en Bitcoin yo creo que lo que están entrando no son no son retailers están las ballenas están entrando escondiditas pero están entrando se están se están metiendo las estamos ni siquiera las podemos por el volumen las conocemos pero yo creo que están entrando de ay de de poquitico no sé por qué creo eso porque las criptos las criptos no se mueven y Bitcoin se está moviendo rápido se está moviendo rápido relativamente ¿entiendes? y sin volumen entonces pareciera que las que las órdenes son de 100 BTC de 30 BTC de 16 BTC las órdenes son grandes cada vez que entro una orden veo 100 BTC 80 BTC oye un retail con eso bueno si los hay pero estos niveles ok seguimos se me acabó el agua vale ok Ethereum el movimiento es alcista en Ethereum pero le estoy pegando al rango creo que debería ir a buscar liquidez Ethereum si Bitcoin no hace nada de ranguea Ethereum debería ir a buscar algo de liquidez pero por ahora quizás no lo haga porque es 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 alcista Ethereum es alcista lo que está en la corrección y su estructura si se mantiene igual Ethereum está alcista ok alcista y acuérdate que tiene una gráfica hermosa en la gráfica semanal Ethereum Ethereum rebotó de la 20 perfecto entonces lo que pudiera hacer es volver a tocar la 20 buscar liquidez y seguir subiendo pero Ethereum a la larga es alcista Ethereum está bien vamos bien siguiente tenemos Francisco Dru Dios te bendiga ¿podés ver Ethereum en diaria? si ya la vimos Ethereum en diaria el movimiento en Ethereum en diaria es alcista lo que pasa es que tenemos a la 20 por encima y va a entrar en compresión así que es un poquito Ethereum solamente está como para entradías para operaciones de 30 minutos para abajo con un stop loss debajo de la vela esta que está aquí abajo de 2, 3, 1, 6 o sea solamente está para operaciones intradías para acumular también si no tienes Ethereum ahí está chévere lo que pasa es que yo la emití en 1,700 tú lo que tienes que ver a ver si te da la oportunidad de comprarla en la 200 que puede que vaya a buscar a la 200 en la gráfica a la 200 o los 2,000 y pico por esta zona más o menos es la zona bonita como yo para comenzar a acumular Ethereum y yo creo que Ethereum podría caer un poquito más fíjate no sé por qué se me metió eso en la cabeza es que es que subió muy rápido Ethereum subió muy rápido entonces Ethereum me gusta pero a largo plazo ahorita no lo veo tan tan explosiva como BTC que tienen que explotar ¿qué más? ¿qué más? unas cuantas más de los que vimos al principio para entrar entonces en materia con Bitcoin perdón vuelo 78 ya nos puso lo que quería que dijéramos en el superchat y dice hola Drew gracias por toda la información que nos das día a día para que podamos aprender te conocí por FranceX33 quería que evaluemos Ethereum para saber cuál puede ser el posible piso en estos días ajá el posible piso en Ethereum por ahora son los 1,700 dólares aproximadamente 1,754 1,700 dólares aproximadamente es el piso que tengo marcado yo me atrevería a decir que Ethereum no debería caer de los 1,500 si cae quizás no cae no debería caer de los 1,500 dólares porque lo que podría hacer es una trampa en la 200 y subir no se va a mantener mucho tiempo allá abajo son zonas de muy buena compra allá abajo oye esa es mi opinión yo no sé si eso pase ok listo y quizás nunca caiga ojo pero ahí si cae yo la compro ¿qué más? así que si no tienes Ethereum podrías hacer una pequeña compra en donde está ok no hacer más nada esperar que caiga la 200 compras otra compra en la 200 y después en la último nivel donde te dije ¿alright? listo ¿qué más? tenemos a JMB propiedades porfa TETA BTC en temporalidades una hora cuatro horas un día gracias TETA BTC en la diaria alcista a la 20 punto de entrada con confirmación en la de cuatro horas te dice que va a ir a la diaria en la diaria tenemos que esperarla en la 20 la de cuatro horas te confirma que el precio podría caer a esa zona donde te estoy diciendo y si rompe la zona de la diaria y no te da confirmación espera que te dé confirmación en la diaria en 0.00 en la 20 en la de cuatro horas en la 200 en la de una hora espera que se monte no operes porque está definitivamente esto tiene que ir esto tiene que bajar esto tiene que bajar ok TETA tiene que bajar por lo menos a los 0.2721 o en la diaria a los a la 20 ok TETA tiene que bajar tiene que bajar así que monitorearla en la gráfica diaria en la gráfica cuatro horas buscando confirmación pero definitivamente tiene que bajar todas sus temporalidades los está mostrando ok el movimiento en la diaria se mantiene el SISTA ¿qué más? contra BTC ¿no? tenemos tenemos a Christian Masdy hola Drew ¿cómo ves a Total ah perdón ya vi todas las temporalidades ¿verdad? sí todas las temporalidades se las dije perfecto hola Drew ¿cómo ves Total 2? es el chart que grafica la capitalización de las altcoins lo veo en compresión y con una divergencia bajista muchas gracias por toda la información excelente el Total 2 ¿él quiere el Total 2 o el Total? ¿cuál? el Total 2 el Total 2 es la capitalización excluyendo a Bitcoin ¿estamos claros? esa es la que quieres ver ok perfecto excluyendo a Bitcoin o sea sacando a Bitcoin él dice que hay una compresión en el movimiento y tiene razón es una compresión en el movimiento tiene una lateralización el Market el Total 2 lo interesante es ver cómo se maneja el Total con el Total 2 fíjense bien los dos tienen la misma grafiquilla tanto la capitalización de Bitcoin como la capitalización como la capitalización de todas las cripto como la capitalización de las criptos sin el Bitcoin yo particularmente yo particularmente yo siento que Bitcoin va a empezar a ganar dominancia si nos vamos a ver el BTC dominancia si vamos a ver la dominancia de Bitcoin ya vemos que está rescatando dominancia y lo que va a pasar es que los que están todavía con sus BTC con los que han aguantado todas las 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 criptos a las Haltcoins todos los que han aguantado las Haltcoins se van a quedar a la espera y algunos que han vendido sus Haltcoins ahorita van a estar diciendo Dios mío ¿para qué vendí mis Bitcoin? perdón ¿para qué vendí mis Bitcoin? para comprar Haltcoins yo creo que en este momento ya las Haltcoins se van a quedar en un rango y va a empezar el Bitcoin a agarrar su dominancia a agarrar su fuerza cuando ya Bitcoin llegue como a los 45 46 por eso las Haltcoins se van a empezar a mover nuevamente pero sigo pensando que es Bitcoin el que va a agarrar terreno ahorita ahorita es el momento de Bitcoin ojo las Haltcoins no es que no van a subir simplemente que creo yo Drulo Sano que la subida de Bitcoin va a ser mucho más fuerte mucho más fuerte acuérdense que hay Haltcoins que todavía no están en un bear market Bitcoin está en zona de bear market ojo en la zona no te estoy diciendo que está en un bear market en la zona adelante muy bien tenemos 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 un segundo vuelo 78 muchas gracias nuevamente por ese super chat tenemos a Guido GDR Ethereum comprimiendo entre la 100 y la 20 creo sí correcto tienes toda la razón y Tiron está comprimiendo entre la 100 entre la 100 y la 20 toda la razón mientras respete a la 100 vamos bien tiene que salir de esa compresión muy buena gracias excelente correcto ahí no la podríamos operar o la podríamos operar hasta la parte de arriba con un stop loss en 2321 ok podríamos ese punto de entrada donde te marqué en la verde hasta la 20 y la parte de abajo alright siguiente Lucas Daniel WRX porfa muy buen proyecto próximo techo 16 dólares WRX WRX golpes sobre la 200 compresión en el movimiento posible piso en la 200 movimiento sigue siendo bajista muchachos lo que pasa es que la salvó la 200 ¿no? si era un reverso una vela una vela un golfing candle aquí sí yo creo que compresión pero sí el movimiento pareciera que quiere empezar a agarrar quiere empezar a agarrar fuerzas posible piso en la en 0.71 ok ¿qué más? hoy estamos envasando hoy nos estamos basando casi en el piso porque el programa de hoy es para determinar el barro entonces yo asumo que ustedes también quieren saber esa información ok estamos tratando de darle esa cachapita pero no no tenemos las pruebas de hacerlo a Bitcoin si lo tengo bien controlado les voy a explicar por qué ¿estamos listos? ya me voy con Bitcoin todavía a los que están entrando en el programa todavía no hemos evaluado Bitcoin así que no se preocupen todavía no hemos evaluado a Bitcoin estamos tomando los apuntes de ustedes que no sea BTC y ya les tenemos una una un análisis de Bitcoin bastante interesante me gusta lo que está pasando con Bitcoin Drew pero por qué no da Bitcoin primero porque bueno porque quiero quiero complacer a cada uno de ustedes y después concentrarme solamente en Bitcoin así quedan los que en realidad quieren aprender la mayoría de la gente viene ve Bitcoin y se va listo vámonos y Bitcoin es muy claro tenemos es un poquito más conciso lo que quiero hablar hoy ajá tenemos a Damián Cázares Drew podrías ver el gráfico BTC USD Shorts la última vez que subió así fue con la caída del 18 de mayo ok ahorita no puedo volver a BTC pero muchísimas gracias por ese dato te voy a decir una cosa entre más entre más personas heche shorteando Bitcoin ahorita yo solamente voy a decir una cosa cuidado ok tengo un análisis que no quiero corromperlo con otro análisis pero cuidado porque veo Bitcoin muy alcista a pesar que pueda caer un poco o por eso que quiero que aprovechen no creo que se vaya a mover ahorita así que no se preocupen no creo va a comprimir en esa zona creo que debería de comprimir en esa zona y si se mueve no se va a mover ahorita se va a mover en la madrugada cuando yo estoy dormido como cosa rara pero yo me voy a parar bien temprano otra vez así que hoy dormí todo el día hoy dormí un poquito y voy a dormir apenas termine el programa me voy a dormir para pararme temprano y tengo una alarma puesta si Bitcoin rompe la tendencial las dos tendenciales tengo una alarma puesta porque me lo voy a me lo voy a tripear a Bitcoin me lo voy a tripear a la madrugada quiero que sepan muchachos que vamos vamos a ver si podemos terminar el último superchap para entrar en Bitcoin porque yo veo que ya la gente se está yendo hacia Bitcoin vamos a ver rapidito ese chart que te piden es del short o sea es otro gráfico distinto si que es para ver cuántos short hay en el mercado si exacto si correcto creo que está el sister ahorita los short me los pueden verificar o me los pueden mandar pero quiero que sepan que lo mejor es saber ni siquiera cuántos short hay ni cuántos long hay ahora lo importante es ver lo que pareciera que están haciendo las ballenas ok porque todo eso son retailers y yo creo que si hay shorts pobre shorts ok ya lo vas a ver adelante muy bien Alexander Ariel dice puedes analizar Chiva mira porque aquí hay muchos shorts ustedes saben por qué porque aquí la gráfica del short está abierta fíjense wow llego justamente ahí porque porque dices porque ustedes creen que la gráfica del short debería de incrementar aquí porque estamos en la parte de arriba y si estamos en la parte de arriba se supone que si tú vas a shortear el mercado lo vas a shortear aquí aquí estaban los long aquí están los short ahora si tú eres aquí ya aquí le quedaron un montón de short y aquí lo que está pasando es que muchos short están volviendo a entrar al mercado volviendo a entrar al mercado los van a volver a entrar ajá adelante una pregunta hablando de shorts tú harías cost average a shorts no yo no pero hay locos que sí yo no yo pongo ayer bueno tuve una consulta alguien que me quería quería que yo lo ayudara a bajar digamos a mover el precio de liquidación porque había entrado 35.000 en short a 5x y estaba perdiendo y no había puesto stop loss y bueno se quería poner a hacerle cost average o aumentar el margen cosa que le dije que era muy mala idea muy mala idea muy mala idea cualquier a las dos sí muy mala idea te voy a explicar si te acuerdas los short de AMMC te acuerdas los short de GameStop cuánto dinero perdieron bueno muy mala idea y eso son instituciones que tienen todo el dinero del mundo muy mala idea cuando tú entras en short tienes que poner un stop loss punto ahí no hay tu tía María las pérdidas en short son infinitas las pérdidas de un long son finitas entonces es mucho más fácil rescatar un long que rescatar un short mucho más fácil no te recomiendo cuando haces short hacer un cost average es un poquito ilógico ¿alright? lo que puedes hacer es irte en short siempre y cuando busques siempre la parte arriba del movimiento ¿ok? si tú te vas a ir por ejemplo aquí te vas a ir en short tienes que esperar que el precio entre al 61 Fibo por ejemplo tú te quieres ir en short aquí ¿no? tienes que hacer esto pones tu tu botoncito vas a la parte de arriba y cuando llegue al 61 Fibo o 50 Fibo te vas en short vamos a ver vamos a buscar una gráfica pequeña para ver cómo se ve el short ahí está mira 50 Fibo apenas ves un rechazo en el 50 Fibo te puedes ir en short resistencia ¿viste? aquí se están yendo las personas en la resistencia que pusimos se fueron en short mira la resistencia porque esta es la caída esta es la vela verde superada y hasta dónde tiene que ir esta vela hasta aquí arriba ¿y dónde va el stop loss? aquí abajo ¿lo estás viendo? entonces fíjate cómo aquí bajó el precio para liquidar a todos los que estaban acá fíjate cómo bajó por eso es que tú al ver esta entrada y estás viendo esta caída violenta fue que entramos estabas operando esta mecha esa fue la entrada que estábamos haciendo la operación de la mecha ¿verdad? entonces ¿qué es lo que pasa? muchachos aquí la vistes otra vez boom ¿hasta dónde? hasta la parte de arriba de hecho hasta aquí arriba si tú vas a entrar en short tienes que entrar aquí en esta zona que está aquí arriba ¿verdad? si vas a entrar en largo tienes que entrar en esta zona que está arriba si estás operando la compresión entonces si tú por mala suerte si el precio se te va a encontrar y empieza a subir oye muchacho esto puede subir infinitamente ¿hasta dónde le vas a poner el short? y tienes que tener mucho capital mejor es ponerle un stop loss ahora si el precio cae bueno tú lo único que tienes que hacer es comprar 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 y como Bitcoin está una tendencia al sistema eventualmente va a subir la mayoría de las personas que han mantenido operaciones short sin ponerle stop loss han terminado perdiendo la mayoría de las personas que han abierto operaciones en short sin poner stop loss terminen perdiendo la mayoría no digo que no ganes pero pero es bien 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 riesgoso bien riesgoso ojo si metiste lo que puedes hacer es disminuir tu riesgo pones un stop loss que se yo allá arriba una cosa así ya de una pero no te vayas a lanzar a hacer cost average cost average en short en mi opinión es incorrecto pero bueno tú al final haces lo que tú quieras vamos yo nunca le metería un short a bitcoin sin stop loss jamás jamás lo haría ok que más tenemos por ahí vamos Ale que quiero andar con bitcoin tenemos a Damien Damien Bolaños hola Dru soy holder de mediano plazo y actualmente vendo un poco en las subidas y compro en caídas para recapitalizar todo en spot crees que es buena idea compra en la caída cada vez que cae sí claro por supuesto todo en spot claro eso se llama acumular sí está bien pero espera que caiga de verdad no es que caes cada vez que cae 2 dólares acuérdate que bitcoin se mueve duro por lo menos ahorita yo estoy esperando otra vez que baje a los 30 mil a ver si baja pero si no baja me quedé esperando ok que más acuérdate que esto es un carrito a control remoto aquí el precio debería de caer y como no hay volumen debería de caer pero tenemos la tendencial aquí abajo que nos está aguantando el precio ok por eso no puse esta por eso pongo es esta hay más probabilidades que esta es la que aguanta el precio que esta aguanta el precio ok que más tenemos por ahí esto puede ser una se llama esto un megáfono lo que se va a armar aquí que más tenemos a Derlis saludos desde Japón podrías analizar Veracity Vechica R A es un proyecto fenomenal ya que cuenta con una patente en Estados Unidos para detener las visualizaciones falsas y bots gracias que bueno compresión en el movimiento tuvo su momento mientras esté por encima de la 200 entonces podemos decir que el movimiento tiene rebote al sistema ok pero esto es bajista lo que pasa que está en este momento como que acumulando tenemos un buen soporte en la 200 que tienes que hacer esperar que reviente y te dé confirmación hay una pequeña confirmación aquí pero otra vez estos tipos de confirmaciones cuando están entre dos medias móviles son fallidas estas confirmaciones solamente funcionan cuando rompe la compresión ok recuérdense las excepciones de la compresión mira aquí te dio entrada esto aplos aquí abajo a la media móvil 20 viste nos fuimos entrada a la media móvil 20 pero aquí entrada donde a la media móvil 20 ya ganaste vieron eso se llama compresión ahí no se opera porque no hay espacio de maniobra no hay espacio de maniobra alright o sea cuando tienes este tipo de operaciones entre más arriba esté la 20 más posibilidades tienes de entrarle verdad aquí bajó no te atacó el stop loss duplicas tu capital o no haces nada y aquí sacas la ganancia verdad el precio cae te da entrada pero donde la vas a sacar aquí bueno ya sácala vieron no te da entrada no pudiste sacarle el provecho porque porque estás en compresión por eso que en las compresiones no se opera a menos que la verde se monte por encima y empiece a hacer la como se llama la agarra la resistencia como soporte siguiente tenemos a alexander ariel puedes analizar chiva claro ajá entonces ajá chiva vámonos abajo abajo ahí está tus entradas esto aquí abajito míralo aquí está ahí estaba toda esta sonita mírala aquí mírala aquí yo no yo no yo no yo no tendría mucha esperanza con chiva pero bueno aquí está metido ahí vamos a poner la última esperanza todo eso son entradas toda esta parte de aquí son entradas ok en chiva todo esto son entradas toda la parte de aquí abajo son entradas ahí chiva debería de resucitar como entre los valientes pero como no es una moneda que tiene estructura y no está apoyada por no tiene estructura entonces lo que está haciendo es una pequeña compresión y ojalá que no sea distribución cuidado muchachos voy a hacer que esto sea una distribución aquí no lo sé porque el volumen cae cada vez más entonces vamos a ver qué pasa ahí las entradas de chiva son en esta zona pero tiene altas probabilidades que el precio caiga por eso que yo esperaría una vela verde superando la roja algo así pero otra vez pero que te saque de la zona de compresión tú lo que quieres aquí es una una confirmación de una vela verde que te saque la zona de confirmación y aquí es el último hub si rompe este que ya estás en el último hub tienes que quitar esta línea y buscar la misma confirmación fíjate que no te la ha dado true pero estas son las entradas sí pero no te ha dado confirmación de entrada la única vela que te dio confirmación de entrada fue esta y mira qué hizo pegó en el target entonces tienes aquí hay otra pegó del target entonces no puedes aquí esta no te dio confirmación es una vela que no supera la roja tienes que esperar la confirmación pero lamentándolo mucho esa confirmación tiene que ser una muy buena vela con continuación para poder salir del movimiento así que por ahora el movimiento es bajista o rango caída a menos que tengas una confirmación de vela verde superada y que reviente el rango que reviente la compresión ok seguimos Mr. Killer hola Drew ¿cómo estás? ¿crees que puedes ver Cardano? sí Cardano uff aguantado buscamos confirmación igualito solo confirmación de entrada solo confirmación de entrada estamos buscando una vela verde que supere la roja eso es lo único que estamos esperando en Cardano ¿qué más? Mauricio Espina buenas noches Drew quisiera saber si tú operas con VPN quisiera saber cuál utilizas ya que yo estoy en NJ no sé que sea NJ Drew que estado New Jersey New Jersey y no puedo operar en Bybit te vas aquí a donde dice productos en www atrévetecondrew.com ¿ok? y te vas a la parte de abajo donde dice NordVPN y le das a ese link que está ahí de todas maneras ya te estoy copiando el link y te lo estoy poniendo en el chat en este momento te estoy haciendo un poquito de spam para que lo puedas ver ahí te lo puse ese es el link del VPN con quien yo opero ¿alright? ahí lo tienes siguiente muchas gracias se terminan los superchats perfecto Edimar nos dice que por favor recuerdes que existe un Drew falso para los que no saben sí sí señores por ahí normalmente están atacando sí hay un Drew falso que te pone un whatsapp grandísimo yo no doy mi whatsapp mi whatsapp está quizás lo puedes conseguir en 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 instagram no tengo necesidad de poner ese montón de cositas para que cada vez que tú vayas a cualquier website y tú veas que una persona da tu teléfono con ese montón de asterisco y ese montón de cifras locas y tal ya sabes que hay algo hay algo fishy segundo ¿por qué yo te voy a pedir dinero si siempre te digo que yo no necesito tu dinero que yo no soy tu asesor financiero que yo no yo no te voy a pedir nada tercero oye tómense la molestia de darle click a la persona que está escribiendo que soy yo y vean si te lleva a la página oficial mía que es a youtube con la misma cantidad de suscriptores tómense la molestia de revisar la persona que te está escribiendo para que veas que es un impostor normalmente cuando tú vas a ese impostor tienes dos o tres suscriptores ¿qué es eso? no soy yo tomo la misma foto ahora lo ponen peor porque ahora dice pin by Drew Lozano como que si yo como que yo como que si yo me auto pinche yo no sé no son impostores son impostores no tengo tiempo de comunicarme no tengo tiempo muchachos no tengo tiempo de verdad que no de verdad que no no caigas en estafa no caigas en estafa ignóralo punto listo que se canse no caigas en estafa tampoco regalamos bitcoins aquí tampoco regalamos bitcoins ni pedemos bitcoins mucho menos ay dame un bitcoin para ayudarte dos no señor no papá ojalá si yo tengo si yo tengo problemas tratando de multiplicar los míos y me voy a poner a multiplicar los tuyos no ten la seguridad que si me cuesta multiplicar los míos me voy a poner a multiplicar los tuyos no señor eso no es así eso no es tan fácil así como supply con supply hace botella no esa rentabilidad es del 100% 200% la persona que usa la persona que usa esta palabra mucho dinerito mucho dinero cuando abran mira las palabras que tienes que obviar mucho mucho cuando escucha he ganado mucho dinero y bueno la gente conmigo ha ganado mucho dinero cuando tú escuchas la palabra mucho dinero mucho tú lo vas a sentir te está te está troleando mucho dinerito mucho la forma en que lo dice mucho la forma ustedes tienen que escucharlo una analista te habla de porcentaje hicimos una operación bastante generosa bastante chévere aquí se ganó algo de dinero aquí se ganó mucho dinerito lo que sea pero cuando le ponen tanto empeño a mucho dinero porque la gente conmigo conmigo está ganando mucho dinerito oye hay algo fishy porque tú conmigo no vas a hacer mucho dinerito eso es mentira porque la única forma que tú conmigo hagas mucho dinerito es que estés al lado mío justo operando cuando yo estoy operando por eso eso es mentira hay que con mis señales hemos hecho mucho dinero malo porque yo soy una persona que sé mucho y opero bastante malo todos esos red flags son malísimos todo eso cuando tú ves una persona que yo 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 te voy a hacer dinero yo te voy a hacer bastante mi gente te está haciendo dinero mi asistente te está haciendo dinero yo te voy a hacer que tú hagas dinero todo eso huye eso es mentira eso no va a funcionar aquí jamás vas a escuchar que yo te diga si vas a la universidad vas a hacer mucho dinerito eso es mentira operaciones que hacemos hay ganadoras y hay perdedoras si tú agarras las perdedoras I'm sorry porque algunas ganan otras pierden por eso está también el grupo VIP para que vean todo lo que estamos haciendo en el momento y hay a veces que se pierde la madre así como se gana también se pierde ok entonces cuando tú escuchas a esas personas no dame un bitcoin y yo te voy a dar dos eso te está diciendo que con él vas a hacer mucho dinero aléjate de esa persona cuando ves una persona que dice fulanito es malo pero conmigo vas a hacer mucho dinero ya va pero como yo sé que contigo no voy a como yo sé que tú no eres el estafador por ejemplo cuando alguien te dice mira tal persona es malo pero conmigo vas a hacer mucho dinero ya va y cuál es la diferencia entre tú y el otro si el otro por lo menos no dice que conmigo vas a hacer mucho dinero si lo estás diciendo que contigo o sea ¿me entiendes? ustedes tienen que ser inteligentes de ver quiénes son los malos y quiénes son los buenos eso es todo ¿alright? así que no crean en esa gente que pone un montón de números de 7, 8, 4, que asterisco no sé cuántos no sé qué es más vamos a buscar un ejemplo ¿por qué estamos aquí? YouTube yo creo que bueno ya los he borrado todos si ven un ejemplo por ahí es que yo estoy seguro que en este momento ya debe existir alguien que ya ha puesto un montón de notas en cualquiera de los videos cuando tú ves un drulo sano que te está pidiendo plata que te está diciendo que su tiempo vale mucho que no sé qué que lo demás que tiene que ser ahorita porque si no no eso es falso primero si yo quisiera tu dinero yo te lo pidiera cara a cara mira pana mándame una plata que me quede limpio listo y te lo digo por aquí por aquí por las redes sociales por YouTube ¿para qué yo te voy a tener que contactar escondido con un montón de agorimos locos para que tú me llames a mi whatsapp si yo quisiera que tú me llames para yo manejar tu dinero con decirte llámame al teléfono tal 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 que tengo un servicio para ayudarte listo mándame tu dinero que te lo multiplico por dos ojo si pierde tu problema ¿verdad? no yo no lo voy a hacer porque si yo si a mí me cuesta tanto multiplicar mi dinero que es el mío imagínate la presión que voy a tener multiplicando el tuyo no eso no funciona así muchachos eso no funciona así eso es mentira eso no existe para eso voy a BlockFi ahí sí meto el dinero allá y ellos me dan un 8% y yo sé que esos son los profesionales que te van a dar un 8% metes tu dinero en 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 y también te dan un 20% metes tu dinero en aquellas compañías que se encargan de eso pero se lo vas a dar a un completo extraño o inclusive a un a un impostor mío no vale hay que tener dos dedos de frente para para creer en esa cosa no creas en esas tonterías y por eso que existen mientras ustedes crean en eso van a seguir saliendo como cucaracha y también van a salir los 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 también los que cometen fraude a costa de los demás no que tal persona es malo y un estafador y tal y lo demás y el estafador es el que te está diciendo el otro estafador no papi cuando tú ves ese tipo de cosas que te prometen villos y castillos aléjate de eso eso no sirve nadie 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 escúchame bien ninguna persona ningún profesor nadie en la industria nadie 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 sabe para dónde va el precio de BTC nadie eso es mentira podemos tener estrategias que nos ayuden a aumentar nuestras probabilidades de éxito pero nadie nadie el que te promete que con su estrategia va a ser mucho dinero aléjate de eso te está vendiendo humo yo sé que eso no es lo que ustedes quieren escuchar y yo sé que eso es lo que no vende por eso nosotros vamos suavecito con la gente que en realidad quiere aprender no con la gente que cree que se va a ser millonario solamente porque entres a una academia ojo vas a aprender ojalá si yo tuviese esa oportunidad cuando estuve cuando estuve solo en esto pero no te voy a mentir diciéndote que te vas a ser millonario no búscate a otra gente que te lo diga yo no te voy a decir eso hay que echarle pichón para aprender hay que tener fuerza hay que tener estómago hay que tener mente liberada no puedes tener presión tienes que tener disciplina tienes que cumplir la estrategia tienes que entrar abajo y vender arriba todo eso tienes que saber cómo el precio se mueve tienes que determinar cuando una entrada es en scalping cuando una entrada es en intradía tienes que ver cuáles son las probabilidades tienes que saber soporte, resistencia un montón de cosas pareciera que no quiero que entres a la universidad ¿verdad? pareciera que te estoy diciendo no entres no papi no yo quiero que la gente que entre sea un filtro entre porque quiere aprender porque quiere aprender la persona que entra porque quiere aprender tiene más probabilidades de ganar que la persona que entra porque quiere hacer mucho billete el que entra y se mete en este negocio por obligación perdón por necesidad termina perdiendo por obligación ¿me entienden? ojalá que ojalá que lo tomen bonito y no lo tomen otra vez la cuerda de haters que aparecen dando dislike porque Drew dijo eso pero es la verdad duelenle a que le duela es la verdad esto no es fácil punto vámonos seguimos Drew te compartí pantalla para por si quieres que ibas a enseñar el mensaje otra cosa lo que muchos me preguntan también ¿y por qué no los borran? porque lo intentamos pero aparecen como cucarachas pero sí nada más simplemente generan otro nuevo correo falso y otra vez vuelven a copiar la imagen ¿a dónde está? no lo veo ¿dónde apareció? aquí están perdón aquí están mira eso aquí están todos mira eso pégale 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 ahí pégale al durulosano con O mal por cierto para colmo puso el nombre mal pégale ahí pégale a ese durulosano miren muchachos un suscriptor él mismo señores por favor ¿cómo voy a ser yo ese? por favor muchachos tengan dos dedos de frente no caigan el que caiga en esa estupidez chamo se merece perder el billete no puede ser trader el que cae ahí no puede ser trader no puede ser trader por favor muchachos cuiden su billete por favor ¿qué hace? sí él es un él es un loser por estar tratando de hacer eso y robarle el dinero a los demás y de verdad que ¿dónde está YouTube? ¿dónde carrizo estás YouTube? ¿dónde está YouTube en este momento? te digo a ti YouTube ¿dónde carrizo estás? te lo pregunto ¿no? ¿qué vas a hacer contra esa gente? desmonetizando los videos de los demás y a este lo dejas ahí tranquilo no se multiplican como derrapata YouTube tiene que ser algo para proteger eso para proteger también a los que son los verdaderos ¿y cómo se arregla eso? fácil no dejando que un usuario ponga el mismo nombre si el usuario ya existe eso es absurdo yo no entiendo pero también te puedes dar cuenta que en la parte de arriba no tiene verificado el drulosano ¿lo vieron? entonces eso también tienes que darte cuenta no tiene drulosano aquí montado hay muchas cosas muchachos vamos seguimos ok ahí ya va perfecto vamos con el movimiento ok ahora sí me voy con Bitcoin listo no hay ningún super chat ¿verdad? sí ah pues se volvió vamos no tranquilo que les prometo este análisis rápido conciso e interesante vámonos adelante con los super chat rapidito y nos vamos con Bitcoin por favor tenemos a Sergio Abram hola Drew puedes analizar Berry data es B buena R Y proyecto que sería el oráculo oficial de Binance Smart Chain ya va ya va B R Y si B R Y ok cuando aparezca aquí te lo analizo pero no lo veo Berry Corporation Bright será Berry Data dice no lo veo ok no lo veo no lo veo pero no te preocupes si es un buen proyecto para adelante con ese proyecto mándame el ticket símbolo como se lee y en donde se lee y si está en swap o en pancake o lo que sea olvídalo espérate que salga más grande que el proyecto sea más grande no creo en proyectos nuevos son demasiados proyectos siguiente tenemos a Gabor tú Matic última antes de BTC jajaja saludos Matic Matic vamos a ver Matic me gusta mucho está en la zona de compra señores Matic está donde lo estábamos esperando esto se llama paciencia ahora sí ahora sí ahora ya llegó Matic a donde lo queríamos mira desde donde traemos a Matic que le dije aquí no ¿se acuerda? miren ya todo lo que ha bajado Matic ajá ajá ahora aquí no ajá aquí está ahí llegó Matic 61.8066 Fibo vela verde supera la roja pégale con confianza ok bueno con confianza no pero ya boom tienes probabilidad de aumentar tu ganancia ok vela verde supera la roja gestión de riesgo nos vamos con el movimiento muy bien esto es salsista si hay una vela verde superando la roja en cualquiera de sus disposiciones si supera si rompe y hace rango por aquí abajo cautela porque puede entonces caer a buscar el doble piso ok muy bien vamos a dejar la gráfica ahí para poderle darle seguimiento terminamos no seguimos conchale vamos me gusta pero ustedes ustedes son bárbaros ustedes son ustedes son increíbles ustedes son increíbles ustedes lo hacen a propósito no 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 queremos saber de Bitcoin no que se eso sube Drew tranquilo no nos digas nada vamos siguiente vamos 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 a Alex Alex Cuellar puedes chequear link link chavo increíble no quieren saber de Bitcoin link 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 en la descripción ok eh ay que malo por link vale bajista hay que esperar que salga de ahí esto es bajista esto es a buscar los 18 dólares a menos que BTC responda rápido pero si no 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 la veo bien no la veo bien qué broma vamos a esperar el doble piso a ver qué pasa pero ahí no se ve bien ve la roja supera la verde no no la supera completa rango indecisión por debajo de la 200 pinta a la baja pinta a la baja qué más por lo menos a buscar un doble piso qué más tenemos a soluciones 3000 muchas gracias por ese super chat soluciones 3000 tenemos a José Alexis Drew cuál es el monto mínimo para enviar a Buybit no sé yo creo que no hay monto mínimo yo siempre mando y va bien creo que no tiene monto mínimo sí yo he mandado hasta 100 dólares sí yo creo que no hay problema yo creo que lo que tú mandes ¿me entiendes? sí yo creo que no hay problema yo nunca he tenido problema o sea lo que tú mandes lo que pasa es que bueno a mí eso es como preguntarle yo a Newton cuál es el monto mínimo para abrir operaciones en Robin claro las personas no indicadas ¿me entiendes? pero yo creo que no hay monto mínimo ok ¿qué más? muy bien tenemos a Damián Cázares te pedía que veas el gráfico BTC USD Shorts porque es anormal la cantidad en el diario es de las más altas que tuvo Bitcoin desde el 2019 ¿la más alta desde el 2019? ¿aló? ¿eso fue lo que dijo? sí sí ayúdame entonces Edenry ayúdame por favor ¿qué? perdón consígueme el pero nada más es únicamente así para que es así tú lo escribes en el pongo short en el ticker sí pongo short pero es que me va a quitar lo puedo ver en cualquiera de una de estas ¿no? sin problema claro claro yo nunca lo leo short nunca lo leo no es es BTC USD shorts yo nunca leo los shorts a mí nunca me importa lo que están haciendo esos locos no es USD USD shorts BTC USD short shorts aquí está chamo yo no lo veo casi ay Dios mío con razón es que dice que lo vea es anormal Dios no no es te digo que es una gráfica no vale yo es que yo nunca le paro a esto pero esto es anormal de verdad que sí no vale no 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 es que yo no le creo a esto honestamente yo no sé por qué yo no le creo a la gente cuando me dice todo el mundo está en short ¿cómo pueden shortear tanto BTC? yo Edenry tú me podrías verificar de dónde sale esta gráfica esto en verdad sale de los exchange sí y es confiable esta gráfica no sé qué es eso si es un un token apalancado esos que hay que son tipo los ETF apalancados viste que te permiten ir en short pero guardá esto o sea tú compras y vas en short y a 3x a veces o algo así yo ahí me agarraron como ignorantes no sé si es uno de eso porque hay otros que son BTC up BTC down que eso sí sé que son pero déjame que te averigua esto es demasiado si eso es verdad si esto representa la cantidad de billete en short o la cantidad de transacciones ¿qué representa esto? esto es BTC short de Bitfinex de Bitfinex para contestar el superchat de la cantidad mínima Lucas me está informando que es 50 dólares mínimo ok ya escuchamos 50 dólares voy a hacer una cosa para voy a hacer una cosa porque realmente se lo voy a preguntar a Turito que me ayude yo soy honesto hay algo que yo no domino quiero saber qué es esto exactamente porque esto es imposible que tanta gente esté yendo en short BTC mira por ahí Dance nos dice que no es un token es la cantidad de shorts abiertos en Bitfinex viste es increíble entonces viste no es un token es como decir el total one total two como decir el BTC.de ¿verdad? imagínate Arturito es el más correcto en estas cosas no chavo eso es demasiado BTC USDC short ah mira también nos está diciendo Dance que pones BTC USD longs y vas a ver que hay muchos más longs ah ahora sí BTC USD BTC USD short ajá voy a agregar este y voy a agregar ahorita BTC USD long ahora quieren que le ponga long voy a agregar este listo vamos a agregar los dos ok a ver cómo está la cosa en short debería haber uno que diga uno versus otro y nos hace la cosa más fácil no pero chamo ya va pero es que esto es una locura mira esto mira esto mira esto esto es como que relax vámonos todos en short ahí es la cantidad entonces yo no la quiero ver muchachos no la quiero ver yo me voy con los long a ver los BTC short Luis Vásquez nos dice que Bitfinex están las ballenas que shortean ok debe ser por eso yo no me preocupo por lo que hacen ellos yo me voy a preocupar por lo que hago yo mismo deja que shorteen ellos cuando les venga un squeeze hablamos bueno no va a haber un squeeze en Bitcoin pero ustedes me entienden lo que les digo cuando venga el grupo de los toros vamos a ver cómo van a ser este es un mercado muy manipulable muy manipulable vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa estamos listos entonces seguimos que quiero ya meterle de lleno ahí los grabé para la próxima vez que me los piden lo voy a monitorear y voy a estudiar un poquito el comportamiento de los short y de los long en la historia y de esa forma puedo ayudarlos más pero me tengo que que pegar una cátedra de análisis viendo cómo se comporta el precio cuando los short están arriba etcétera etcétera gracias Drew y a todo el equipo son los mejores gracias a ustedes gracias a ustedes mira ya aprendí una cosa nueva hoy dale qué más tenemos a Lucas Daniel Drew podrías ver Cake XRP y CTSI se les quiere Cake bajista bajista XRP bajista ya tú sabes hasta cuándo tiene que salir bajista mejor dicho rango 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 vamos a hablar en rango si entra en la parte baja el rango una vela verde supera la compresión ahí estamos bien ¿cuál es la otra? XRP XRP está metida ahí abajo está en compresión está en rango XRP en rango ¿qué más? y CTSI CTSI normal parte de arriba de la compresión hacia abajo hacia abajo ¿qué más? hacia abajo todavía no se entra vámonos ok señores ahora sí ojo pelado quien comenzó el análisis oficial de Bitcoin vamos a analizar a Bitcoin quiero que presten atención porque lo que les voy a decir a ustedes no es para que ustedes ay tú de Moon o no tú de Baron no es algo que no me había dado cuenta y que quiero compartir con ustedes ok fíjense bien un detalle interesante viendo mis análisis del pasado yo encontré una línea loca que había visto ahí de dónde salió esa línea y era una línea que estaba mal trazada y de repente ajustando una línea me he dado cuenta de algo interesante quiero mostrarles aquí este es mi análisis este que está acá es el análisis que ustedes todos conocen el famoso análisis de Drew en aquellos tiempos cuando éramos solamente 20 personas que determinamos el punto más bajo ¿verdad? de BTC hablamos que podíamos ir a retestear el sótano zona para acumular nunca pasó hasta el último día de la zona que podíamos testearlo y después aquí tenemos la compresión de Bitcoin la compresión la fuerza de velocidad que tenía Bitcoin cuando arrancó determinamos la zona de resistencia en el tiempo donde iba a estar el halving ya va déjame poner esto más grande ¿verdad? aquí está a los que no me conocen aquí está determinamos todo esto fue en el pasado lo puedes ir a ver de hecho está aquí un video todo esto fue esto pasó de hecho aquí está aquí está el parte de una vez que yo lo publiqué y aquí está la respuesta ¿no? pero lo que importa es esto era lo que yo hacía con ustedes siempre que nos analizamos el mercado y es lo mismo que estamos haciendo hoy ¿no? fíjense muy bien que hay algo que nadie se había dado cuenta o por lo menos yo no me había dado cuenta voy a trazar vamos a ponerle aquí algo que se llama logarítmico miren esto wow wow ¿están viéndolo? ¿lo ven? ¿o no lo ven? yo tenía una línea mal puesta ¿lo ven? ¿se acuerdan la línea que yo tenía por aquí abajo? ¿ya la vieron? sí bueno se me había movido y yo decía bueno pero esta línea es diferente a esta ¿por qué? esta línea si está bien puesta y la compresión de esta línea no nos está apareciendo ¿vieron que no aparece esta línea? la línea de abajo y la tenía ahí después cuando arrancó el movimiento yo hice el mismo movimiento después de que empezó el movimiento alcista yo lo hice y no la tenía ahora fíjense cuando la puse miren ahí después que reventó yo puse esta línea y me salía abajo miren una vez que revienta que va a apoyar el triángulo esta es la línea de la parte de abajo la otra línea ¿la ven? bueno fíjense fíjense bien muchachos cuando tú unes esta línea y esta línea y la pones en logarítmica te da la hermosura que el precio está rebotando en este momento en esa zona y miren como rebota con volumen o sea ahí es donde se originó vela verde superando la roja increíble lo que está pasando ojo es casualidad no lo sé pero lo acabo de ver así que yo ahorita con ustedes yo voy a hacer un anal voy a tratar de en base a esto suavizar el movimiento voy a suavizar el movimiento ¿cómo lo voy a hacer? yo me voy a ir al logarítmico lo vamos a hacer juntos aquí me estaba dando cuenta que no tocó el movimiento que no está tocando y para poder suavizar y limpiar esto que está acá me voy a ir a las velas que a mi hermano le encantan que fue las que yo les dije y que una vez que le enseñé esto mi hermano se quedó a todo golpe con esto vamos a buscar el logarítmico nuevamente ok perfecto vamos a suavizar ese movimiento ay es demasiado grande ¿cómo lo suavizó? por aquí déjame buscarlo aquí está ok lo que estoy haciendo es suavizando y lo puedo suavizar con los cuerpos que están acá ok no quiero que esté tan ok este es el movimiento ahí está le voy a cambiar la vela un momento para ver las mechas y si hay alguna cosita que se me escapó ah estas son las bajas perdón muy bien ahora me voy a la semanal perfecto en la semanal la tengo muy bien ok en la semanal la tengo muy bien muy bien estoy separado un poquito más perfecto estoy suavizando ese movimiento ok si lo bajara aquí a la semanal un poquito listo ok vamos a ver aquí en la diaria si lo hice bien muy bien aquí está déjame mostrarles lo que estoy haciendo esto no lo hago en vivo aquí está ahí está esta es una trampa esta es otra trampa ok aquí pegó perfecto y ya y se extiende el movimiento no sé si va a llegar o no está ok perfecto esta zona es 28 mil dólares excelente ahora si la tengo clavada bien perfecto vamos a quitar el logarítmico y ahorita vemos que está separada de esta zona lo ves separada vamos a subirla sin el logarítmico y ahí la dejo perfecto ya aquí reviso si está en el mismo punto que la dejé están aprendiendo a hacer esto conmigo ok ya estás viendo como yo trazo soporte y resistencias cuando les quiero poner cuando lo hago con mucha cautela listo me imagino el precio hizo trampa hizo trampa rebote perfecto el precio cae con mucho volumen sobrecompra mírenlo por eso es que tomo esa vela ¿por qué Druk tomaste esa vela? aprendan por favor el por qué porque es en la parte de la vela donde hizo la mayor sobrecompra ok ok aquí está la mayor sobreventa tomo esta vela aquí hizo trampa trampa el movimiento sigue o sea que es desde aquí estoy suavizando el movimiento tomo esta justamente cuando rebota y me voy con el movimiento listo ahí está ya lo hicimos ahora vamos a ver cómo se ve el día de hoy ese movimiento y vamos a ponerlo logarítmico ok ahí está el precio si sigue lo que está haciendo debería ser un retoque nuevamente muchachos en la zona de 30 mil dólares o quedarse rangueando hasta que toque o sea todavía no ha tocado esta línea en mi análisis ok según mi análisis el precio podría caer nuevamente tocar nuevamente los 30 mil dólares o sea que para el día de hoy el varón es 29 mil dólares el día de hoy si el precio cae con mucha fuerza podría rebotar en 29 mil 500 dólares hacer una pequeña trampa quizás pero no va a durar mucho tiempo y a medida que el tiempo vaya pasando las probabilidades que se mantenga por encima de 30 mil dólares son mayores quería compartir esto y quería hacerlo con ustedes este ajuste wow para que es más si yo muevo esto un poquito para abajo y lo hago perfecto esta broma me va a dar perfecta pero no lo voy a hacer como yo lo haría si yo agarro esto y lo bajo lo pongo en esta becha y lo pongo acá sí pero no así es que yo lo haría y lo voy a dejar así así que para mí el precio ok aquí está para mí el precio de bitcoin en este momento podría todavía podría hacer en una gráfica logarítmica y en una gráfica semanal wow en la semanal está perfecta holy shoot en una gráfica logarítmica y en una gráfica wow en la semanal está perfecta perfecta así que ahí se las debo muchachos estamos muy en mi conclusión estamos muy cerca del baro en mi conclusión estamos muy cerca del baro lo peor que pudiera pasar quiero que vean esto y lo voy a poner ahorita en otra gráfica ya por ahí por este lado estamos muy cerca del baro vamos a verlo ahorita en una gráfica limpia completamente limpia miren muy bien lo que ha pasado yo voy a trazar estas líneas esto me encanta lo que estoy viendo yo acá fíjense bien este es el el all time high después del movimiento vamos a buscar los all time highs ok vamos a trazar all time highs y correcciones aquí está un all time high vamos a buscar all time highs y correcciones ok all time highs y correcciones all time highs vamos a trazar esto y correcciones all time highs y correcciones ok miren esto all time highs y su corrección all time highs y su corrección fíjense Oltan High y su corrección Oltan High no, este no fue Oltan High este es Oltan High no, este es Oltan High y su corrección miren bien lo que está pasando déjame quitar la corrección un momentico y vamos a ver esto sabroso cuando el precio originó bueno, vamos a cuando el precio originó su Oltan High y que aquí no hay Oltan High el Oltan High verdadero fue este porque esto siguió subiendo y esto tampoco este es el único Oltan High que podemos ver pero fíjense que cada vez que caía no golpeaba en la parte de abajo del Oltan High lo están viendo muy pocas veces están viendo que es una subida perfecta ok pero miren esta cuando el precio cae aquí lo estás viendo varias veces mira aquí está cae pero no sube al Oltan High el precio cae pero no sube no baja hasta el Oltan High aquí cae pero no baja hasta el Oltan High que es aquí lo estás viendo aquí cae sube y no y cuando cae medio toca el Oltan High sube entonces ¿cuál es cuál es la probabilidad que el precio caiga a la 20 a 20 mil muy poca es verdad pero eso no es lo que eso no es lo que me interesa lo que me interesa es esto miren esto vamos a lanzar el Fibonacci desde la última corrección que tuvimos ok asústense ¿a dónde está llegando esto está logarítmico no logarítmico allá abajo vamos a lanzar esto en logarítmico tiene que ser logarítmico ¿a dónde está llegando el precio en este momento? ¿a dónde está llegando? vamos a ponerlo grande para que lo vean casi que está esto es increíble casi que me está llegando está tocando el 61.80 Fibo o sea casi me está tocando el 61.80 Fibo casi tocó el 61.80 Fibo pero en el 50 Fibo ya empezó a conseguir resistencia o sea que él está rebotando en un punto Fibo en este momento cayó con furia y miren dónde rebota esa vela casi en un punto Fibo y aquí lo tengo malo ay papá ay papá me voy a asustar me voy a asustar si esto que estaba mal puesto uy papá más cerca todavía rebotando en un punto Fibo para mí muchachos el baron de Bitcoin el baron de Bitcoin si ya no lo tocamos si ya no lo tocamos no va a bajar más de 28 mil dólares máximo 25 mil dólares y lo que va a durar ahí son segundos en esta zona segundos o sea segundos es un decir para mí una caída de Bitcoin a buscar liquidez en esta zona es una compra segura oye me da cosita decir esta palabra así que no la voy a decir así voy a recapito anulo lo que dije anulo lo que dije porque no quiero causar FOMO si el precio de Bitcoin cae a 61.80 y 66.67 Fibo yo drulo sano estoy más tranquilo en comprar Bitcoin aquí una gran cantidad con decirte esto sería mi posición número 4 no importando lo que haya comprado yo creo que yo no voy voy a hacer una posición más fuerte si me cae un poquito pero si me cae la zona de los 24 mil dólares entre 27 mil y 28 mil dólares aquí voy a empezar a distribuir ese dinero para hacer mi compra número 4 en vez de hacer la compra número 3 aquí voy a hacer mi compra número 4 y si después cae veré de donde saco plata pero esta es mi posición número 4 o sea mi cucharada 4 aquí es donde yo voy a entrar con 40% del capital que necesito entrar acá ahí es donde voy a entrar yo porque todo me está diciendo todo me está diciendo que lo que puede haber aquí es una distribución Wyckoff y ya se las voy a mostrar una distribución Wyckoff y cuando vaya a hacer el Spring adivinen dónde va a quedar el Spring en el 61.80 y 66.67 ojo muchachos esto es netamente especulativo este soy yo con mi imaginación ok esto soy yo yo no sé si esto existe en otro programa pero este soy yo lo que estoy viendo yo está interesante está interesante así fue que yo llegué a la conclusión de que el precio de Bitcoin iba a llegar también a donde llegó anteriormente así que puede que pase nuevamente fíjense bien qué es lo que es un Wyckoff un Wyckoff es un rango el precio ranguea luego hace un Spring una falsa ruptura y el precio entonces se va con el movimiento ¿verdad? wow a ustedes no les parece interesante que si él logra hacer un Spring en esta zona es demasiada casualidad que lo haga justamente en el Golden Pocket de una gráfica logarítmica los leo en el chat yo sé que estoy loco yo sé que estoy loco de pila yo lo sé yo lo sé pero ¿está lógico o no está lógico? ¿o soy yo que estoy viendo el movimiento alcista? yo lo veo muy alcista no lo están viendo ¿qué dice el chat? vamos a ver quiero escuchar su opinión porque lo quería compartir con ustedes me gusta tu imaginación se paró el chat el chat no se movió el chat no se movió no, sí, cómo no ya empezaron no, no la gente dijo me voy ya se volvió loco me voy chao vámonos vámonos se fumó una lumpia dijeron por ahí ahí se las dejo muchachos vamos a intentar entender lo perdimos lo perdimos por ahí dieron lo perdimos lo perdimos lo perdimos yo sé yo sé que está loca la cosa pero es que es que no sería hermoso pregunto yo ¿no? se apunta a pensar ahora vámonos a una gráfica normal ¿no? me voy a la gráfica normal a la diaria normal nada de logarítmico nada nos vamos a la gráfica normal ya tenemos marcado nuestro Fibonacci fíjense qué estamos haciendo nosotros estamos haciendo doble piso en la zona fíjense dónde estamos parados para colmo de males vamos a ver dónde estamos parados yo voy a hacer esto mismo ahorita en una gráfica normal me voy a la semanal me voy a la semanal y lo vamos a hacer en una gráfica normal a ver una escena normal nos va a dar igualito ahí está ahí está vamos a ver una gráfica normal y nos vamos a ir a la diaria ¿qué es lo que está haciendo el precio acá? no está haciendo un rango vamos a verlo yo creo que sí no está haciendo un rango quizás el rango es un poquito más abajo pero yo creo que sí está haciendo un rango o sea si está haciendo un rango y el precio trata de hacer un sprint trata o sea de hacer el sprint porque todos sabemos que tiene que hacer el sprint a menos que salga de ese rango así sin sin sprint pero si trata de hacer el sprint y cae el precio por debajo de 30 mil dólares aquí está esta es la parte baja de ese rango y cae el precio también aquí lo estamos viendo fíjense cuánto caería el precio el precio haría es que yo lo veo tan claro ¿será que yo estoy loco de pila? fíjate aquí está el precio hace el retesteo viene quizás sube otro más si él quiere hacer un sprint tiene que a juro tener una distancia que no pase del 100 vamos a ver aquí si es una trampa una verdadera trampa vamos a ver vamos a ver si es trampa esta no la había visto perfecto chamo mírala ahí perfecta chamo perfecta chamo no pasa del 100 no pasa del 150 o sea no se quema la trampa señores ¿vieron? mírenle aquí muchachos si él empieza a hacer ese rango mírenle aquí muchachos esto está hermoso por favor el que no sabe lo que yo estoy buscando vaya a ver mis videos de trampa ¿ok? vaya a ver mis videos de trampa fíjense bien muchachos aquí es más voy a subir un poquito no hagas trampa ahí está mira pasa el 105 está en territorio de trampa y no se quema la trampa para llegar al golden pocket o sea que en conclusión el precio mínimo de bitcoin son 25 mil dólares y no va a bajar de eso este año oh my god ya estoy poniendo mis órdenes ¿qué predicción acabas de decir tú Drew si esa cosa cae te van a caer encima sí pero pues sí pana eso es lo que yo creo que voy a hacer se los digo ojo yo no quiero que ustedes se vuelvan locos pero yo no creo ver el precio de bitcoin por debajo de 25 mil dólares este año eso de que se va a tu devaro y que ya llegamos a 10 mil y que el bear market puede ser pero yo no veo que el precio de bitcoin se mantenga por debajo de 25 mil dólares no lo veo mis órdenes van a empezar a actuar ya no quiero órdenes en 30 porque ya yo compré en 30 mis órdenes van a entrar voy a amplificar mis órdenes aquí para solamente tener dos posiciones voy cuando llegue a 30 voy a aumentar mis posiciones en 30 por doble piso si hay una vela verde confirmada eso es lo que voy a hacer yo ¿qué vas a hacer tú Drew? ya yo tengo órdenes en 30 voy a aumentar mis posiciones de 30 para solo tener dos posiciones para si el precio sube voy bien voy sabroso y si el precio cae a partir de 28 mil dólares empiezo a hacer una secuencia de compra casi que a medida que va cayendo una cuadra una cuadrilla hasta que llegue a los 25 cuando lleguen los 25 debí haber hecho mi última compra si es que llega y si no estoy feliz porque aquí es donde voy a tener la mayor cantidad de mi compra y aquí voy a pegar el cost average y me voy a lanzar con el movimiento si cae bueno Drew se quedó sin dinero para poder seguir comprando BTC y lo que hace es cerrar su laptop hasta que esa cosa suba ok pero también lo que puede pasar es que el precio me haga algo así y yo todo lo que compro aquí lo saco en cualquier movimiento que rebote acá verdad porque tiene que rebotar igualito entonces el comprar acá es una maravilla porque puede pasar que esto que compro acá lo vende acá y se acabó el movimiento ¿no? esa va a ser mi estrategia se los dejo ahí el punto para mí de Bitcoin el menor punto para mí para Drew Lozano especulando nadie sabe ojo muchachos nadie 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 sabe hasta dónde puede caer un activo nadie esto que estoy haciendo aquí es una es un para divertirnos vamos a ponerlo así para divertirnos y estrategia o sea yo lo estoy yo estoy lanzándome mi número donde yo creo estoy haciendo otra vez el trabajo que hacía antes donde yo estoy dispuesto a comprar bastante así como hice con la bolsa de valores así lo hice vayan a ver esos videos yo determiné que a partir de cierto punto yo tenía que comprar la mayor cantidad posible y me pelé por por tres días porque el tercer día me quedé sin dinero y empezó a subir yo dije Dios mío gracias que me decían me decían tú estabas en esa época Guillermo vas a perder la camisa me decían así vas a perder la camisa y yo creo que en este momento yo estoy confidente de empezar a hacer mis inversiones fuertísimas en la zona de los 25 mil dólares si es que cae yo Drew creo yo eso sí con confirmación vela verde supera las rojas bla 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 todo eso se lo saben ustedes lo de la vela verde supera las rojas eso sí no se me vayan a quedar ay nos vamos con el movimiento Drew no no pero vela verde supera las rojas si no hay una vela verde supera las rojas no lo hagas ok entonces ahí te dejo quería compartir esto con ustedes ojalá que esto quede para la inmortalidad si el precio mañana cae a 25 bueno les diré diciéndole me equivoco se cae más allá de 25 pero si cae a 25 y se revienta muy rápido se revierte también yo creo que va a ser interesante porque muchos podemos hacer algo de platica entonces guarda plata porque todo me apunta que el baron de bitcoin ya está ahí o sea ya estamos en esto es zona de acumulación en conclusión estoy en zona de acumulación si me llega el precio a 30 mil pienso hacer una entrada pero no voy a hacer más entradas solamente voy a hacer 30 mil y a partir de 28 como ya lo teníamos predispuesto voy a empezar a activar todas mis entradas hasta 25 no es que voy a dejar una cuarta entrada allá abajo no esta es mi cuarta entrada se acabó aquí voy a dejar todo mi movimiento no es top low no nada me voy con el movimiento si me friego cierro la laptop de spot y me pongo a hacer trading relajado y me voy con bolsa y me quedo tranquilo hasta que el precio suba porque de que sube sube ok así que ahí los dejo muchachos esa es mi mi entrada yo no creo que bitcoin caiga por debajo de 20 en el en la con lo que yo estoy viendo esta es la zona fíjense la cantidad de órdenes que entraron aquí mírenlas acá la cantidad de rechazo que tuvo acá así que yo creo que esta es la zona de compra esta esta que está aquí muchachos esta es la zona de compra ahí se las dejo esa es mi opinión esto no es para que ustedes lo hagan esto no es para que ustedes esto es para que ustedes tomen en cuenta cuando bitcoin suba o caiga no sabemos que va a pasar pero donde estarían las órdenes de compras de dru alright que dios los bendiga a ver vamos a ver lo que ustedes opinan de repente yo estoy loco de pila pero no importa así soy yo no tengo miedo de decirlo yo creo que el baron de bitcoin en mi opinión está máximo si ya no llegamos al baron repito porque hay muchas señales como que ya llegamos al baron por la línea que les tracé el peor de los casos va a ser 28 mil y una pequeña trampa hacia 25 quizás pero menos de eso no 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 así que mis órdenes tienen que activarse ya en donde esta vez empiezo a acumular en otras palabras y la última orden sería 25 ya esa es la de emergencia puf la que me voy con el movimiento muy bien a los que conocen la estrategia 1, 2, 3, 4 saben de qué carrizo estoy hablando y a los que no estudien un poquitico más y sigan viendo los videos para que aprendan ok listo vámonos veo las preguntas críticas sugerencias todo no me borren ni siquiera mira si tienes algo que decir no me borren ni siquiera a los que se pongan bravos conmigo digan lo que quieran porque quiero ver su opinión verdadera no me tengan miedo ni nada por el estilo y no me borren a nadie por favor no nada más que no digan nombres de otros de otros youtubers ah eso sí no digan nombres de otros youtubers eso sí y todo lo que quieran opinar por favor nada de otros canales no quiero saber otros canales respeto hacia los otros canales ante todo alright y según Fibonacci según Fibonacci según valores históricos según tendencias logarítmicas según todo tenemos evidencia de apoyo y soporte en los 28 mil a partir de los 28 mil dólares o sea en el bajo que entró y lo peor que puede hacer es una trampa hasta los 20 hasta los 20 que hasta la trampa donde fue que te dije ya la borré aquí está y la trampa la puede hacer a los 25 mil dolarillos alright ahí se los dejo y ya lo he dicho varias veces pero ahorita lo confirmo porque de hecho el análisis de nosotros normal es aproximadamente lo mismo el análisis de nosotros dice que es 27 a 23 ahora lo que estoy subiendo un poquito el análisis fíjense que se parece mucho al análisis que había hecho antes ¿verdad? ¿sí o no? se parece muchísimo al análisis que había hecho antes ahora lo estoy confirmando lo que pasa es que yo pensaba que podríamos ir a tocar quizás el último sótano ya Aaron Sinso o no lo creo alright no lo creo no lo creo yo creo que ese es el punto de compra el sótano 1 y se acabó si cae el último sótano veo que vendo veo vendo mi carro veo que vendo para poder seguir buscando plata alright seguimos o saco dinero de la bolsa quizás ¿qué más? ¿qué más tenemos por ahí? alright siguiente por ahí estaban diciendo Peter Ávalos si Drew tiene razón me tatuó tu nombre ojalá ojalá mira que ya lo dijiste mira que ya lo dijiste no te olvides esto está grabado tenemos super chats el de Osvaldo Hernández hola Drew para operar en Bytebit desde Estados Unidos ¿necesitas VPN? sí si necesitas y te recomiendo el VPN que te haya puesto en pantalla muy bien tenemos a Alex BR ahí te pongo el VPN te está saliendo en el chat el VPN que yo uso ajá ¿qué más? muchas gracias por ese super chat pero lo tuve que eliminar ¿por qué? tenemos después te digo ok perfecto no pierdan el dinero sí pórtense bien ¿qué más? tenemos a Oscar Nornelia Nornelia Drew por favor mirar un FIBO de BTC desde los 10.000 cuando salimos del macro triángulo hasta los 64.000 de los 10.000 hasta los 64.000 del macro triángulo vamos a hacerlo aquí mismo ya esta la voy a borrar no importa ya esto lo voy a borrar porque yo tengo ya la predicción en la otra solamente quería hacerla nuevamente con ustedes y modificarla y ahorita tú quieres que haga desde el macro triángulo desde los 10.000 dólares aquí desde los 10.000 hasta los 64 ok fue cuando salió debe ser aquí el toque el toque fue aquí oh my god ay papá que bueno estuvo eso te felicito desde ese es el triángulo desde la caída desde la salida del triángulo nahuara llegamos tocamos el 61.80 quizás ya estamos ahí no lo sabemos bueno gracias otra evidencia más que estamos si ya no estamos en el varo gracias tremenda quien lo dijo quien fue el que dijo eso lo dijo Oscar Norniela Oscar te felicito papi me ayudaste a ver algo más gracias más evidencias todavía más evidencias todavía más evidencias lo único malo que esto parece un gran hombro cabeza a hombro por cierto esto parece mira 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 no se asusten parece un hombro cabeza a hombro inmenso vamos a dejar eso así increíble increíble chamo esto me asusta por cierto uff esto es que el bitcoin se acaba si pasa eso oh dios no eso es imposible imposible por eso es que Fran dice lo de las 3x la de las 2x la de las 4x excelente vámonos muy bien no se ¿qué? I'm Batman vamos siguiente superchat adelante o lo que sea ya estamos listos ya hicimos el programa al revés hicimos las peticiones ahora estamos en el en el análisis ¿vieron? ya y ahora lo que venga es de ustedes ajá tenemos a Martín Chia y Helium opinión Chia sí claro vámonos Chia 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 pero aquí no dijeron ninguna ninguna ¿cómo se llama? ninguna ninguna opinión ¿qué les parece el análisis? no como no dijeron que excelente no pero hay alguien que no está de acuerdo para que me diga para que que me diga hey no oh my god bueno más lo que nos dijo unos que dicen está re loco Drew sí está re loco fíjate y aquí hay otro atrevido más loco que yo mira este lo hizo mejor todavía 61.80 ya rebotando uy papá yo creo que sí debería ir a bajar a tocar un toque más yo creo que sí debería hacer un toque más y ya te expliqué cómo podría ser así que quizás me quedo con esa platica ahí esperando pero bueno vamos a ver vamos a ver si no lo agarramos un poquito más caro pero hasta que no haga ese toque yo no me voy con el movimiento yo prefiero entrar abajo que entrar arriba ya yo entré abajo ahora tengo que entrar más abajo ¿verdad? qué mejor abajo que en el golden pocket digo yo ¿no? qué mejor si voy a morir muero con dignidad en el golden pocket le voy a decir eso Arturito vámonos Arturito no sabe esta cosa que te acabo de decir esto es una primicia ok ¿qué más? tenemos a Omar Fernando Drew puedo enviarte un análisis que hice en la logarítmica chiva chiva pero tú sabes que alguien me había pedido chiva ¿no? ah discúlpame pidió chiva y helium chiva y helium chiva y helium ok chiva chiva ah otra chía ahora ya no es chiva ahora es chía no no es chía es otra distinta sí claro ¿cómo se escribe eso? chía es otra es una moneda ecológica supuestamente que es la que se se disparó mina entre comillas con discos duros ajá pero ¿cómo se escribe? XCH ah XCH ah bueno está ahí pues en la parte baja ¿qué más quieres? donde abrió ahora la puedes comprar el que compró allá arriba acabaste de perder todo porque el que compró allá arriba mira mira todo lo que bajó el 100% increíble bueno nunca puedes perder más de lo que inviertes pero usted me entiende ¿no? o sea estás justamente el que compró allá arriba bajó todo todo bajó todo todo bajó todo ok no sé chamo no me gusta pero ahí te la dejo está por debajo de la 20 está en la parte más baja si hay una vela verde superando quizás te puedes ir hasta la 20 pero no me gusta mucho ok sabes que yo no puedo acordarme de todos los tickers elium elium es HNT perdón HNT muy bien ahí ya la habíamos evaluado estamos esperando en la parte baja quizás esta pudo haber sido una entrada para ti por rebote directo así que espera otra vez que te haga y te puedes ir por rebote directo y te baja una temporalidad pequeña para confirmarlo pero creo que sigues sigues sigo pensando que por la parte baja del rango es que se entra siguiente y dame un segundito tenemos el de Omar Fernando ¿Dru puede enviarte un análisis que hice en la logarítmica? sí claro mándaselo por te lo estoy compartiendo ahí ok vamos a verlo tiene mucha lógica sí ¿cuál es la parte baja de esa de esa macrotendencial de esa macrotendencial de abajo la última línea ¿cuál es? ¿en qué nivel? ¿te dice la amarilla? sí pegadito a la amarilla la última amarillita que está ahí ¿la parte baja? o sea ¿la fecha? no el monto ¿hasta dónde podría llegar según eso? el monto y sería ah pero no sé qué parte me estás hablando a ver si me lo señalas ahí debajo de la roja eso eso son un dólar no un dólar sí no vale para este lado abajo está la roja no vale está la roja arriba no papi arriba arriba el último el último movimiento que hizo ¿cuánto podría caer según ese movimiento? ¿cuándo es solo sus soportes? en el último movimiento aquí mira sí el último movimiento él tuvo un tope en el último movimiento que no lo veo creo que el último movimiento de él son 30 está ahorita en 37 mil ajá ahí ¿cuál es el último esa que está ahí? ¿cuánto es ese valor? ese no 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 es una foto esto es una foto se ve buena se ve buena y yo estaría monitoreando esa línea azulita que tienes ahí justo con la línea que está allá abajo ese es el punto en que yo creo que podría que podrías también tener entrada si ese punto cuadra con el mío vamos muy bien entonces vamos muy bien vamos muy bien muchísimas gracias gracias por ese análisis se ve extraordinario que también es alcista que todos los análisis es que bitcoin sigue siendo alcista digan lo que digan es alcista vamos o sea ojo ojo estamos en territorio de osos ya lo hemos hablado pero pero el macro de bitcoin es alcista no hay no ha cambiado su tendencia en absoluto subió tanto que no ha cambiado que no ha cambiado su tendencia que más tenemos una pregunta por allí eh dru que exchange debo utilizar si soy venezolano y estoy en Estados Unidos por el tema de impuestos y nuestra legalidad eh solo estoy aplicando por TPS bybet bybet es el que te recomiendo el mismo Ockex si vas a operar y estás en en Estados y estás está en Estados Unidos y es venezolano si y está aplicando para el TPS TPS exchange no exchange dale exchange si exchange claro con un VPN y te pones con pasaporte venezolano y se acabó el estilo ya está listo oye eso no me lo pregunten por aquí mejor pero ya sabes lo que tienes que hacer si siguiente muy bien tenemos a Leonid González larga vida al rey Nick digno al mago de Oz digo al mago de Oz digo al mago Drew brujería chico brujería este loco le tiene la vuelta cogida cogida a todo lo que sabe todo chico vámonos con el movimiento yo no te entendí nada pero sé lo que quisiste decir vámonos con el movimiento tranquilo vámonos con el movimiento yo lo que estoy viendo es que por ahora el precio está haciendo exactamente lo que uno dice mira está cayendo tú te imaginas que caiga como un tobogán por aquí yo me vuelvo loco que llegue por esta tendencial hasta allá abajo no, no vas a pasar no vas a pasar pero usted te imagina que ahí lo vemos mira, mira, mira yo no sé nada pero miren eso lo están viendo lo ven o no lo ven te sigo viendo Drew ah sí yo sé ese es un chiste mírenlo miren eso o sea really miren eso oh my god que Dios que Dios bendiga Bitcoin vámonos Bitcoin hazme el movimiento que vas a hacer ya o si no quédate tranquilo ya me estás desesperando te imaginas que se vaya por el tobogán nos vamos a desesperar nos vamos a desesperar muévete para abajo de una muévete o sal de la zona de compresión ya pero haz algo haz algo ok listo mejor no le gritemos mucho porque la última vez que le dijimos que haga algo llegó de 40 mil a 30 mil así en una sola mecha así que mejor nos quedamos calladitos haz lo que tú quieras Bitcoin hablarle bonito la última vez que retamos a Bitcoin llegó desde 40 y pico mil hasta 29 mil dólares en una sola así así que mejor nos quedamos tranquilos 12 mil dólares por el pecho nunca voy a olvidar ese día vámonos muy bien tenemos a quiero recordarte disculpa quiero recordarte que ya somos 63 mil suscriptores que bueno muchachos familia de atrévete ya somos 63 mil miembros que Dios me los bendiga todos muchísimas gracias eso es gracias a ustedes ahora esos miembros vamos a darle like 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 con mucha alegría para seguir viendo lo que ustedes quieren operar nos quedan unos minuticos más y nos vamos así que vamos a darle like y aprovechamos a dar like y también a a mover ese chat ok vamos a dar like y a mover ese chat vamos a darle un pum recuerde que si llegamos a 70 mil a 70 mil suscriptores al final de este mes Drew se lancen para que ahí no señora que no me vengan eso yo lo que dije no que si antes que termine el año que no yo no dije eso yo dije que si para mi cumpleaños para mi cumpleaños llegamos a 100 mil yo hacía eso pero no llegamos así que quédense tranquilos no me vayan a matar antes de tiempo ok si me quieren matar ya lánzame para caída no 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 siguiente vámonos vamos a ver nos están informando mucho que si puedes revisar btc en una hora que si no ves un hombro cabeza hombro lo que veo es una una pía una punta alcista lo que veo una como se llama eso una pía una pita una pinta un batman lo que veo es un batman alcista por cierto o será bajista si yo sé lo que estás viendo estás viendo esto estás viendo esto y estás viendo esto y el target sería aproximadamente oye pero es que el hombro cabeza hombro está perfecto no es por nada porque ya la tendencial es el shoulder ¿se dieron cuenta? la tendencial es el shoulder si puede ser puede ser un hombro cabeza hombro que te va a tirar el precio a 34 mil dólares a buscar liquidez en la zona de los 33 puede ser puede ser ojalá ojalá que se cumpla por primera vez quiero que se cumpla ¿no? porque eso es lo que necesita bitcoin caer buscar liquidez para seguir subiendo eso es lo que tiene que ser bitcoin ojalá si puede ser un movimiento bajista puede haber un movimiento bajista y ese movimiento bajista puede tirar a bitcoin puede tirar a bitcoin a los 33 mil o 30 a la zona de los 33 mil dólares ojalá y nos mantenemos al cista si, si si se ve se ve claramente se ve claramente ojalá ojalá que se mueva bitcoin ya pero que se mueva ya porque mira otra vez aquí estamos entrando nuevamente los que quieren entrar en largo nuevamente topos aquí abajo nuevamente otra vez ok cuidado con cautela con cautela ¿qué más? tenemos a Ezequiel González estás re loco me encanta gracias por toda la info que das genio gracias a ti yo si yo si lo sé yo estoy súper ya este montón de números y de gráfica creo que me ha sacado la realidad vámonos entonces mañana me tengo que parar temprano para poder ver qué va a pasar con el precio ¿qué más tenemos por ahí? Lucas Daniel true yo tengo algo similar pero no en mi pero no en mi análisis no llegaría ese precio que dijiste ¿dónde te puedo mandar lo mío? así lo ves gracias aquí mismo a Discord mándaselo a mándaselo a a Denry o aquí ponlo en general en Discord general y se lo mandas a Guillermo o a Denry y ellos me lo muestran ¿pero tú también crees que va a caer? ¿a dónde caería el tuyo? eso es bueno saberlo porque lo metemos todo en una licuadora y de ahí sacamos un punto medio ¿qué más tenemos por ahí? a ver muchachos vamos a ver ¿a dónde creen ustedes que llegaría el Bitcoin? vamos a ver díganme ¿cuál es el baron para ustedes? me encantaría saber su respuesta pónganla en los comentarios ¿cuál es el baron de Bitcoin? para ustedes ¿ok? ¿cuál sería el baron de Bitcoin para ustedes? ¿alright? ok ¿dormimos tranquilos hoy? yo creo que sí yo me voy a parar temprano por si acaso pero sí yo creo que sí vamos a dormir tranquilos 28 32 34 25 27 30 mil 34 24 el más el más bajito veo que es 24 no hay uno de 20 mil ok 22 22 muy bien pero nadie cree que va a caer de 20 eso es bueno nadie cree que va a caer de 20 está bien ay Gustavo García dice 3 mil concha le gustaba en serio yo creo que le falta un cero no no le falta un cero le falta un cero le falta un cero le falta un cero vamos a ver muy bien todos todos pensamos 43 por ahí wow todos pensamos que a 12 mil wow edimar 9700 para rellenar el gap edimar en serio si llega allá abajo ahí si es verdad que Arturito yo creo que no sé qué va a hacer porque ese seguro que va a no sé va a no sé va a vender todas sus acciones de bolsa y va a comprar todo en bitcoin si llega allá abajo si Arturo ve a bitcoin en 9 mil dólares ese es capaz de vender todo todo todas las acciones de bolsa acuérdate que lo que Arturito hizo fue una locura yo no lo hice Arturito invirtió todo el capital que nosotros tuvimos de un restaurante que vendimos todo 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 en itirio yo me iba a morir y le salió muy bien todo todo el capital lo invirtió en itirio para mi mamá increíble fue muy bien por eso así que todo es posible en esta vida de 18k muy bien 18 oye interesante yo no creo que baje de 20 muchachos pero todo es posible wow yo creo que yo creo que todavía nos falta 10 mil oh my god te imaginas un bitcoin en 10 mil todo es posible todo es posible lo que pasa es que yo no creo porque bitcoin para mi yo se los repito para mi bitcoin ahorita está como cuando estaba en 10 como cuando estaba te acuerdan cuando yo les dije compren todo por debajo de 10 mil bueno para mi estos niveles son más o menos esos niveles ahora el nivel de 3 mil para mi es el nivel de 24 mil 22 mil ese es el nivel mío de 3 mil ese es sótano así que yo dije para mi para mi ese es el nivel 23 24 yo no creo que llegue a 20 ni siquiera yo no creo que ni pellizque a los 20 pero todo es posible y eso es lo que tenemos que nosotros estar claros que todo es posible adelante con el superchat muy bien dice leonid gonzález drew el inmortal me arrodillo ante tus pies maestro jajaja así es como se aprende ya ven eso es un análisis carajo no como los que yo hago jajaja no vale no 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 que dios te bendiga para nada para nada para nada todos somos aquí unos cracks fíjense que todos somos cracks aquí todos estamos aprendiendo muchísimo aquí nadie tiene la verdad absoluta yo compartí con ustedes algo que que lo tengo que hacer y no lo había hecho hace tiempo y normalmente mis análisis todos son para arriba bueno esta vez lanzó el análisis para abajo porque este es como una vez que hizo un análisis perturbador se acuerdan del análisis perturbador bueno cuatro meses más tarde se cumplió el análisis perturbador así que es como eso pues un análisis ahí que le estoy lanzando pero no significa que que es verdad es un análisis ahora que vamos a hacer vamos a atrediar eso es otra cosa como vamos a hacer ya yo te dije en esa zona yo me voy con el movimiento en esa zona que más tenemos por ahí tenemos a Nelio Tarki muchas gracias por ese super chat tenemos a Alex BR dinero sobra vamos to the moon sorry por lo del otro super chat no te preocupes to the moon no te preocupes Alex nada más bueno evita comentar de otros de otro canal de otros youtubers exacto para evitar problemas no hay problema no hay ningún problema pasa que hay que tenerle respeto a cualquier youtuber o inclusive podemos estar de ese acuerdo pero no digamos nombres para o podemos estar de acuerdo pero no digamos nombres para evitar para evitar problemas que más tenemos a Leonid González Nistal me encantan las locuras y análisis de este loco creo que yo ando loco también que Dios te bendiga esa locura se contagia que Dios te bendiga bueno esa locura se contagia tienes que ser suscriptor porque por ahí viene una una locura si todo está bien a los que pueden viajar a Miami por ahí ya me voy a reunir con Newton ya tenemos una sorpresita por ahí que vamos a empezar a analizar así que cuidado en diciembre vayan preparándose a los que están suscritos a la universidad Leonid es miembro ya tiene rato si si y ahí les tengo una sorpresa a los que puedan viajar para diciembre quizás ya vamos a hacer un encuentro ok así que ahí les todavía no está confirmado pero ya vamos a empezar a tratar de organizar a ver estamos queríamos hacerlo fuera pero debido a que todavía hay países que todavía no se puede hacer nada vamos a ver si podemos lograr algo por allá así que prepárense la gran fiesta de diciembre quizás la podemos hacer vamos a ver para los muchachos de la comunidad atrévete gracias ¿qué más tenemos por ahí? ¿ah? ¿perdón? esa bomba no todavía no está confirmada yo te la dejo a ti te la dejo a ti ay Dios mío ay vamos a tratar de ver cómo lo logramos la dicen no la vamos a organizar bien esta vez la vamos a organizar buenísimo esta vez la vamos a hacer majestuosa va a ser eso eso sí nada de congresos nada de charlas nada de nada vamos a disfrutar porque la última vez me tuvieron una hora en una cola ahí tomando fotos y discutiendo con cada uno esta vez vamos a disfrutar todo y vamos a comer la comida y después hacemos la charla porque es para comer caliente en caso no te gustó esa paella fría chao no no pero la pasé demasiado bien la pasé demasiado bien la verdad que conocimos mucha gente ahí adelante siguiente super chat que nos vamos a quedar dormidos aquí vámonos ya nos vamos tenemos Osvaldo Hernández Drew si tienes mil dólares ¿en qué sería mejor invertir en un proyecto como ADA u otra Alcoin con buena proyección o en BTC donde crecería más? gracias yo creo que yo creo es que el problema es que BTC no es un proyecto como tal pero es el mero mero yo creo que que BTC es como es el oro de la bolsa pongámoslo así el oro no es un proyecto como tal es un resguardo y es una protección ¿no? entonces yo veo a BTC como una protección pero una protección con un gran con un gran potencial que puede llevar los precios bien arriba por la cantidad de opción yo no veo que están adoptando nada que no sea BTC ni Ethereum entonces si mientras yo veo que están adoptando esa BTC ahí yo me voy yo me voy con los con los grandes por eso que creo más en BTC que en cualquier otro proyecto ahora que cuál tiene más potencial de retorno por supuesto las small caps siempre tendrán mayor potencial que las grandes que los que los que las caps más grandes ¿verdad? pero también tienen más riesgo entonces yo me prefiero ir por mi edad me prefiero ir por Bitcoin que bastante riesgo ya tiene para meterle más riesgo a esto ¿qué más? yo creo que con Bitcoin vas bien ¿qué más tenemos por ahí? muy bien tenemos a George López bienvenido a la familia George tenemos a Sandor Córdoba yo lo veo igual lo que yo lo veo por mi lógica pues apenas estoy aprendiendo lo técnico pero si mientras más oprimes es un muelle más rebote es correcto si es verdad si es verdad ahorita está muy mira ahorita lo estamos viendo en una hora yo no sé si es que se me dañó la computadora o no pero fíjense que no se mueve ahí está ahí Siring esperando miren bien miren cómo está Siring ¿ven lo que les digo? pum hizo el movimiento de la verde superar pum esto tú me vas a decir miren el volumen miren el volumen yo estoy sintiendo que la ballena está levantando el BTC mira la compra esto no es un volumen de caída esto es un volumen de compra mírenla pum mírenla aquí miren el volumen aquí miren el volumen de parada mira 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 el volumen de parada mira el volumen en la vela verde y esto lo hace la ballena a ver si el movimiento se baja lo vieron está intentando puchar el movimiento pero no lo logra ¿qué es lo que puede hacer la ballena? bueno vamos a eliminar esos traders que no nos están que no nos están dejando subir esta es la cantidad de short que está entrando ahorita la cantidad de posiciones en short que se están abriendo eso debe ser lo que nos mostró el amigo la cantidad de short una vez que liquiden a todos esos short te voy a contar una historia siguiente Gonzalo Vilas y solo para seguir sumando a las afirmaciones de BTC a los 25 mil en el gráfico de futuros el 12-20 de 2020 se formó un lindo soldado invisible Drew Picasso este es el gráfico de los CME de futuros y el gap invisible que está viendo el amigo es el 12 de el 20 de diciembre de 2020 20 de diciembre del 2020 20 de diciembre con razón a mí me es la diaria porque si no nunca llego 20 de diciembre 20 de diciembre 20 de diciembre 2020 aquí supuestamente por aquí está eso 20 de diciembre del 2020 por aquí está el el soldado ah ya lo vi aquí está ay Dios te imaginas ahí hay un soldado invisible señores oh my God ya lo vimos ahí está el soldado se quedó ahí sin filiar te imaginas que vaya a filiar ese soldado oh Dios estamos cerquita sí señor puede ser vámonos vámonos con el movimiento y para colmo hay un soldado ahí abajo oh Dios vamos vamos a ver te imaginas eso sí sería increíble que vaya a filiar ese soldado y se vaya bueno pero aquí también hay otro soldadito invisible creo déjame verlo muchas coincidencias ah no aquí no esto sí lo filió aquí también lo filió bueno ese es el único que falta por filiar vamos a ver siguiente muy bien tenemos a Sándor Córdoba la gráfica en la historia la gráfica en la historia te muestra el sentimiento de la gente y se ve que cada vez que ha caído siempre ha hecho un bajo más bajo antes de subir con fuerza y es lógico claro es lógico por supuesto es muy lógico tienes razón señores el pasado nos ayuda a compararlo con el presente y predecir el futuro pero no porque lo veamos en el pasado el futuro va a ser real eso está claro ¿no? aquí en la comunidad lo entendemos ¿no? pero si es importante si es importante dame un punto de apoyo y sostendré ¿cómo que dice? si dame un punto de apoyo y sostendré el mundo necesitas un punto de apoyo necesitas algo para empezar y para empezar necesitas el pasado si tú crees que el pasado no es importante por lo menos para apoyarte entonces ¿para qué estudiamos historia y para qué vemos el pasado? no veamos el pasado solamente quedémonos aquí adelante y yo te apuesto que no hay nadie que pueda analizarte el mercado así así mira dile a alguien que te analice el mercado así no el pasado no importa entonces bueno entonces analízame el mercado así así yo me atrevo a hacerlo con presión no pero yo me atrevo yo me atrevo pero como ayuda así ¿me entienden? o sea aquí yo me atrevo a operar estás haciendo trampa estás haciendo trampa claro estoy haciendo trampa porque estoy agarrando las medias móviles que es el pasado ¿sí o no? exacto exactamente estoy haciendo trampa muy bien Denry porque estamos agarrando las medias móviles que reflejan el precio veraje del pasado correcto Denry está buenísimo qué bueno me agarró Denry eso es verdad lo que acabo de decir Denry te felicito la agarró porque las medias móviles reflejan el pasado también qué bueno ahí está entonces también quita todas las medias móviles porque esas medias móviles no sirven son el pasado ¿no? quítala vámonos siguiente y los indicadores también es el pasado vámonos seguimos con el movimiento Lucas Daniel Dru te lo paso por el grupo de Telegram por favor estoy esperándola todavía estamos esperando antes de irnos con eso que nos vamos siguiente super chat por el grupo de Telegram Denry preparado ahí que lo van a pasar por Telegram ¿qué más tenemos por ahí? Omar Fernando Dru te explico la gráfica que envié las banderas son los Calvin la única media móvil verde es la 9 y nunca la ha roto en un Bull Run muy bien sí yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy contigo yo no veo yo no veo movimiento bajista y por más que caiga no va a ser mucho de lo que estamos ahorita así que yo creo que aquí son puntos ya de pensar entrar por eso te estoy diciendo para mí Bitcoin está como cuando yo les decía compren por debajo de 10 mil bueno estoy en ese mismo punto ahorita ahora si llega a caer sería como cuando yo dije a 3 mil ¿verdad? ahí lo está mira vamos a quedarnos mejor para evitar problemas el análisis que les hice anteriormente vamos a sustituirlo por ahora por este pero no se olviden de lo que hablé ¿ok? el otro es para voy a mantener este análisis que tiene que ven todos los días acá pero no se olviden del análisis que hicimos anteriormente ¿ok? este análisis lo voy a mantener pero no se olviden del análisis que hice anteriormente por favor ¿ok? ¿qué más? acá tengo el análisis de Lucas ahí está ya está en pantalla soportes sí es que mira él también lo lanza mira soporte justo ahí un reverso ahí mira uff mira eso qué hermoso este análisis si no hizo trampa hermosísimo está mírame eso punta con punta todo indica que el precio es alcista muchachos todo indica que el precio es alcista todo indica eso nice nos vamos con el movimiento todo indica que es alcista a mí me gustaría que alguien me dé un análisis bajista ¿vale? sería interesante ver un análisis gracias Denry sería interesante conseguir un análisis bajista alguien que tenga un análisis bajista que pueda decir bitcoin se va a cero alguien que nos diga bitcoin para poder ¿me entienden? porque yo veo que el mercado es bajista pero todos somos alcista no entiendo la mayoría de la gente dice que esto es alcista y todo el mundo cree y todo el mundo y el precio se va para cero ¿será que estamos confundidos muchachos? y que el mercado de verdad nos va a hacer una trampa y nos va a llevar a cero porque dense cuenta todos nosotros en el chat somos alcista y estamos en territorios de oso para colmo ¿no? estamos en territorios de oso ojo no se olviden estamos en territorio de oso y mientras no salgamos de la 200 estamos fritos y aunque subamos tenemos que mantenernos en la 200 acuérdense de eso yo creo que el cruce de medias móviles nos va a ayudar más bien yo creo que este cruce ese cruce de la muerte que se va a originar aquí nos va a ayudar porque si nosotros subimos al cruce de la media muerte de la muerte y no logramos salir y empezamos a caer otra vez bueno ahí si es verdad que preocupémonos preocupémonos y más si no podemos si no podemos aguantar esta tendencial que está aquí ahí si preocupémonos ¿no? estamos buscando confirmaciones para subir acuérdense todo el análisis que yo hago tiene que estar respaldado de los puntos de entrada una cosa es donde yo voy a buscar la acción del precio acuérdense aquí yo voy a aplicar acción del precio aquí yo voy a aplicar acción del precio acuérdense yo lo que voy a ver es cómo cae el precio para buscar acción del precio buscar vela verde superar la roja ¿verdad? ok acuérdense de eso no es que te vas a ir a lo loco por favor entonces si el precio sube y rebota y mantiene el cruce y hace un fake out hace el beso de Judas wow es extremadamente alcista el movimiento pero acuérdense que tenemos que también estar por encima de la venta en la semanal si no logramos romper la veinte semanal tengan que tener cautela porque ese es el punto que tú tienes que decir ok déjame sacar ganancias si llegas a la veinte semanal es donde tenemos que nosotros decir déjame reducir posiciones o sacar ganancias todo ese montón de operaciones que yo voy a abrir acá seguro que aquí voy a empezar a sacar algo de ganancias ¿por qué? porque acuérdense que estamos por debajo de la veinte semanal y el precio en la historia de BTC que estaba por debajo de la veinte semanal ha caído en una acumulación o en una caída entonces mientras estemos por debajo de la veinte semanal no hemos cantado vectores entonces sacar ganancias ahí no sería nada malo una vez que rompe el apoyo volvemos a entrar con cordura ¿ok? volvemos a sacar ganancias y volvemos a entrar en el retroceso ¿alright? hay que ganar dinero de todos esos movimientos muchachos de todos esos movimientos hay que sacarle plata a todos esos movimientos a todos a todos a todo lo que podamos compramos abajo vendemos arriba compramos abajo vendemos arriba compramos abajo vendemos arriba siempre aguantando una parte de BTC ¿para qué? para que cuando se vaya el precio estamos adentro y le hemos ganado todos esos movimientos ¿alright? ok esa que nos está mostrando esa es la de Arturito ¿de dónde la sacaste? esa es la que usa Arturo esta la pasó por Discord esa la usa Arturo Caus Hidra sí esa la usa Arturo sí esa la usa Arturo este es el indicador que mostró Arturo sí este es el indicador que mostró Arturo sí también está el ciste ese indicador bien también tenemos este ah ese sí va para abajo ok muy bien muy bien excelente este es de Oscar N ok y también tenemos este Oscar ya va echa para atrás el de Oscar Oscar ¿por qué te fuiste en corto tan abajo? ¿por qué no te fuiste arriba? ¿se va a meter en corto? oh Dios o vas a poner un stop o vas a poner un un sell un sell stop vas a entrar con un sell una orden sell stop un stop sell perdón un stop sell vas a entrar con un stop sell ahí o sea vas a entrar en corto si llega allá abajo ¿por qué? por el lugar donde puso parecería que hubiese entrado en corto aquí ¿no? o que ya entró en corto ahí sí peligroso ahí no se entra en corto ahí no se opera deberiste haber entrado en corto arriba arriba pero vamos a ver siguiente vamos a ir viéndolos para ir ayudándolos a lo que yo opino ¿bien? ese es un movimiento una onda ah bueno ya va espérate pero si se me van a meter con si se van a meter con ondas de Helio tengamos cautela ¿no? porque Helio dice que eso se va para abajo estamos en una onda 5 correctiva según Helio ¿sabían eso? ¿no? y estamos en una corrección y podemos entrar en un ABC para irnos para el demonio yo no creo Helio yo creo que se equivocó esta vez ¿qué más? esa está bonita esos tres son los que tengo muy bonito a ver no párate un poco o sea te van a caer a vamos a seguir a seguir siguiente si nos divertimos un poquito a ver a ver a mover la colita vamos no ese es alcista eso es una eso es una taza eso es una taza perfecta párate párate que eso es alcista párate que creo que tiene todo lo oh ay Dios mío no sé si está al revés o qué a ver ya va ¿está al revés o no? ya va está al revés está al revés no esto que esto es no sé ah esto no sé qué es eso es al revés eso es UST contra BTC UST contra BTC oh Dios siguiente o sea que está al revés gráfico inverso a ver oh my god aquí la gente está o sea que es de la derecha sí el de la derecha sí por la la corrección ¿no? sí la onda correctiva este vi sí también la vi muchachos yo no quiero creer que eso va a pasar me niego a creerlo ¿qué más? está interesante tenemos el de Fabián Jerez también interesante todas tienen mucha lógica todas uy esa sí esa sí no te entiendo ahí sí es verdad que paso y gano esa es demasiado raya esa parece estudiante de Frank ese es un estudiante de Frank eso mismo ese es estudiante de Frank a ver ¿viste Fabián? ¿viste estudiante de Frank? lo que se herida no se robó te quiero te quiero pero eso está bien difícil para mi gusto muchas líneas ¿qué más tenemos por ahí? oh Dios son los que habían por acá muchísimas gracias muchachos adelante con el Super Chat y nos vamos nos vamos a dormir muy bien dame un segundo tenemos a William ah Drew no entiendo por qué usas logarítmica cambia mucho sí 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 no 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 yo no uso logarítmica ya va ya va ya va yo no uso logarítmica yo usé la logarítmica para buscar todos los soportes y resistencias en base a todas las formas y todas las formas me daban que ahí había un buen soporte pero yo no uso logarítmica la logarítmica se usa solamente para estudiar macros ok ahora tengo logarítmico puesto no aquí está logarítmico aquí está sin logarítmico no tengo logarítmico los logarítmicos se usan solamente para estudiar macrotendencias no para estudiar microtendencias muy bien gracias por esa aclaración no 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 logarítmica no solamente usé la logarítmica para ver una evidencia más de lo que yo decía y estábamos en macro no 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 uses logarítmica si no estás en macro y no necesitas logarítmica no sobre todo vas a estudiar la 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 semanal la diaria de todo BTC bueno te vas a una gráfica logarítmica pero no la necesitas no no operes en logarítmico jamás operes en logarítmico ok siguiente tenemos a Haroldo 24260 según mi análisis lo más bajo tipo relámpago tipo relámpago te la compro ahí estoy yo contigo en eso me voy contigo me voy con el movimiento ahí me voy contigo me voy con el movimiento dale tenemos a Noel García Drew sube o baja para donde nos vamos saludo mi pana puede subir puede bajar pum mentira mentira pero es que es cómico puede subir puede bajar pero es así es la verdad parece cómico pero es así en realidad yo sé que parece cómico y parece absurdo puede subir puede bajar la proyección para mí en ese momento tiene que tener respiro y como no tiene volumen yo voy para abajo hasta un punto indicado pero si rompe y me equivoco y no corrige en ese lugar y si quiere reventar la 20 nos vamos a dar cuenta sí o no muchachos las probabilidades de por qué nosotros sacamos ganancia aquí ahorita bueno nosotros sacamos ganancia aquí que las sacamos juntos porque por lo menos hoy yo les dije señores yo saqué ganancia aquí pero los que no han sacado ganancia ahí es el momento o no se los dije si se los dije se los dije en vivo ok o por lo menos de hecho desde ayer estoy saliendo desde ayer le estoy diciendo que salgan se lo estoy implorando esto me recuerda cuando yo les dije por favor saquen ganancia allá arriba por favor saquen ganancia aunque subamos saquen ganancia es algo parecido acá la ahorita las probabilidades según nuestra estrategia dice que aquí el precio debería de caer pero no cae porque tenemos una tendencial entonces en esta zona no podemos operar entonces si el precio rompe la 20 con volumen y apoya sabemos lo que tenemos que hacer a dónde a la 200 y por qué porque hay muchas probabilidades que pase debido a que va a ir a buscar el cruce de medias móviles pero si el precio no hace eso y rompe sin volumen no necesita volumen solo romper no hacemos nada no entramos en corto hasta que llegue a los puntos que ya hablamos y consigamos un retroceso un apoyo que entre volumen cuando caiga y vemos el volumen de parada buscamos una vela supera la roja en una tendencia más pequeña y nos vamos con el movimiento por eso que yo les digo que no importa saber para dónde va el precio solo saber dónde están las zonas de compra y dónde están las zonas de venta punto listo aquí son zonas de venta aquí son zonas de compra ya ¿para dónde va el precio? no nos interesa cuando está abajo ya sí sabemos para dónde va el precio cuando está arriba es un poco difícil porque esto tendría que ir a buscar liquidez pero como tenemos esta cosita que está acá y esta cosita que está acá puede haber una compresión que por cierto sería interesante esa compresión si hace así porque sería una cuña alcista ¿verdad? si el precio sigue haciendo esto podemos generar de hecho una cuña un falling wedge que es una cuña apuntando para abajo que es alcista ¿alright? vamos a verla en la gráfica de 15 minutos mire si esto sigue haciendo lo que está haciendo es interesante yo me puedo quedar aquí horas y horas hablando con ustedes mire si esto sigue haciendo lo que está haciendo si esto sigue haciendo lo que está haciendo bueno en este momento está triángulo bajista por cierto ¿ok? no no es triángulo bajista ya va déjame quitar esto quitar esto que está acá settings está la extensión muy bien ahora sí vamos a poner este que está acá y vamos a dibujar este que está acá ¿alright? miren bien lo que les voy a dibujar ¿están viendo el falling wedge? que yo lo veo si esto sigue haciendo ese falling wedge y sigue penetrando con el falling wedge lo que eventualmente va a aparecer es que vaya a subir aquí lo viste mira hizo un falling wedge y explotó el falling wedge y subió aquí está haciendo un falling wedge puede explotar el falling wedge y subió esto que está acá es que están comprando las ballenas lo están viendo ellos compran y suben el precio lo vuelven a tirar aquí empiezan a comprar lo vuelven a tirar hasta que ya no tienen más y boom y sube otra vez el precio están acumulando aquí no están distribuyendo lo siento pero yo no veo distribución aquí yo en realidad no puedo ver distribución miren el volumen que hay acá para subir pero no logra ok entonces ya se quedan tranquilos la presión de venta la están ejerciendo pero no logran están tratando de hacer el salto pero no lo logran fíjense acá salto fallido míranlo acá revienta mírala acá cuando se acerca acá ¿qué pasó? volumen el precio cae revienta voy a tratar de otra vez entrar boom mira como aumenta el volumen la ballena vuelve a levantar el volumen boom no lo logra vuelve a caer presión compradora y está ahí yo estoy viendo que están tratando de puchar el precio pero no lo logran y por eso es que debería el precio caer el precio debería caer solamente a buscar liquidez pero no porque en realidad estamos listos para buscar un bajo hasta cero yo no creo que el precio se va para cero ya yo les dije yo no lo creo yo creo que puede ir a buscar un nuevo más bajo para asustar pero va a ser realmente un sprint y necesitamos ese sprint si queremos subir a marcar new highs si no tenemos ese sprint va a ser muy difícil buscar new highs y lo que va a pasar es que podemos llegar a la 20 semanal y caernos como un plomo nuevamente si no conseguimos caer y buscar liquidez y subir con un sprint vamos a fallar arriba y es mejor fallar abajo que fallar arriba muchachos te imaginas quedarnos atrapados allá arriba no vamos a quedarnos aquí abajo que no hay mucho que puede bajar el precio a eso me refiero ok seguimos denle like yo creo que nos merecemos un like si les gusta esto por favor den like y si no les gusta también desde el like y ya y así sabemos como vamos cualquiera de los dos son buenos que más muy bien adelante tenemos a Noel García Drew sube ah bueno ya para abajo o para arriba muy bien Omar Fernando justamente la la está justamente la está usando de soporte el canal que está entre las líneas azules lo saqué de la diaria y es la misma perfecto y es la misma tendencia que dijiste hace un rato hablo del análisis algorítmico que envié ok si y yo te la y yo te la compro 100% te la compro 100% te la compro que más tenemos a Jaime ah cual es el timeline el día de hoy mañana el timeline de que de la de la caída o de la alzada el timeline ya salimos del timeline o sea el timeline del movimiento importante era el 9 de junio ahora estamos creando un nuevo y honestamente no lo sabemos estamos en compresión por eso son las compresiones hay que ver la nueva compresión que va a crear para buscarlo pero eso se va a mover rápido se tiene que mover se tiene que mover rápido estamos hablando de 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 la diaria estamos hablando de de días esto esto es rápido este movimiento tiene que ser rápido ojo el problema es que en la semanal wow indecisión ¿no? estás viéndola pero mientras los cuerpos cada vez están más arriba vemos una presión compradora o no la ves o ustedes no ven presión compradora ahí yo veo presión compradora o no ahí hay una guerra de titanes ahí hay una guerra de titanes una guerra una guerra de titanes ahí el que se meta en esa guerra va a haber daños colaterales por eso que tienes que tener cautela cuando estés cuando estés entrando tú tienes que entrar en esa guerra tú tienes que entrar en la parte baja porque si te metes en el medio van a haber daños colaterales ahí están peleando los duros los fuertes ahí están los tiburones y las ballenas los dos se están dando golpes pam 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 y nosotros como retailer ahí tratando los pececitos a ver quién va a ganar la batalla ¿verdad? ok vamos muy bien tenemos Luis Rosales ¿puedo usar Bybit desde mi móvil por lo del VPN? sí señores permiso 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 yo siento particularmente que nosotros tenemos si ustedes me preguntan Drew ¿a dónde te inclinas más? ¿hacia la alza o hacia la baja? yo me inclino hacia la baja por el volumen y porque creo que la distribución está incompleta necesitamos quizás subir un poco para llegar a un nivel un poquitico más alto para llegar nuevamente a la parte baja y completar Wyckoff para mí en mi forma en mi opinión todavía nos hace falta el sprint si yo estoy diciéndote que a mí me hace falta un sprint siento que deberíamos de caer nuevamente solo el volumen me va a llevar la contraria ¿ok? y ustedes lo pueden ver por el volumen acuérdense que yo no tengo la verdad absoluta nadie la tiene entonces tenemos que tomar una decisión una estrategia ¿qué vamos a hacer si sube? si sube esperamos la ruptura y el apoyo para entrar salto del arroyo grábenselo de verdad el rompe y apoye rompa y apoya salto del arroyo la ruptura y nos vamos con el movimiento como lo quieras decir como lo quieras decir como lo quieras decir pero eso se llama el salto del arroyo ¿verdad? salta busca y nos vamos ¿ok? salta el arroyo apoya y nos vamos ¿alright? estamos esperando eso pero si cae vamos a buscar el sprint ¿ahora me entienden? vamos a buscar el sprint de las dos formas vamos a operar ¿ok? vámonos siguiente tenemos a Oscar Drew Drew te pasé por Discord mis tendenciales en escala logarítmica por Discord perfecto ya Denry se está encargando de eso entonces en Discord si me las pasaste Alejandro Díaz si me las pasaste si me las pasaste a mi directo estamos fritos tienes que pasarla eso ya las vimos ya las vimos ya las vimos excelente muchísimas gracias perfecto Alejandro Díaz bienvenido a la familia Alejandro tenemos a EMG Drew ya termina el programa ya me piqué no te creas está muy interesante saludos desde México y gracias por tus análisis te sigo diario un gran saludo a la gente de México de verdad que a mi me encantaría hacer algo especial en México a mi me encanta esa ciudad yo estuve en Ciudad de México bueno he ido muchísimo a México sobre todo a Cancún a vacacionar pero la Ciudad de México me pareció súper cosmopolita súper interesante me encanta me caminé todo eso yo no sé cómo se llama ese paseo que tiene un lugar en el medio y te encuentras una redoma y después te encuentras otra redoma y después llegas a un sitio con unas calles de piedra que hay una iglesia que se está hundiendo y ves la iglesia con unos cristales en el piso y hay unos restaurantes como en la parte oye la pasé es demasiado sabroso y de verdad que la gente ya se portó tan bien conmigo que yo dije wow esto es increíble conocí gente sentado en el restaurante sentado que me dijeron siéntate vamos a hablar tómate algo con nosotros y tal me sacaron gente que no conocía me sacaron a conocer la ciudad gente que no conocía señores dije esto es mío yo me quedé wow me quedé loco y desde que llegué al aeropuerto pasó eso desde que llegó al aeropuerto desde que llegó al aeropuerto una pareja me brindó una cerveza sin conocerme yo no sé yo creo que ese día tenía un angelito a la guarda pero fue muy interesante y dije yo tengo que ir para allá a hacer algo sabroso así que mi respeto a ustedes se les quiere mucho no respondieron a un super chat Luis Rosales búsquenlo búsquenlo Luis Rosales el de puedes usar Vibet desde el móvil por lo del VPN si puedes usar a Vibet desde el móvil también si el VPN el NordVPN puedes aplicarlo desde el móvil te sirve para todos los dispositivos de computadora con un sola cuenta puedes meterlo en tu teléfono y en tu computadora y en tu tabla con una sola cuenta ok saludos a Silvana un abrazo corazoncitos para ti también Silvana te quiero que más tenemos a Shiba Inu paciencia paciencia saludos que Dios te bendiga gracias si la paciencia es el arte de esto acuérdense que lo más importante aquí es el secreto es la paciencia eso es todo el secreto es la paciencia y mire que cuando uno dice cuando uno dice eso dice el secreto es la paciencia y eso es lo que ustedes tienen que entender y eso es lo que ustedes tienen que entender eso es todo vámonos vámonos con el movimiento seguimos tenemos a Dalios saludos desde Canarias puedes mirar AMP es de Ethereum AMP AMP Lari 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 AMP Lari 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 oh my god Dios mío por fin AMP ¿qué es esto? esto no es una broma de bolsa ¿están seguros? AMP esto no es de bolsa bolsa contra contra criptos ¿no será? chamoyaba hay una gráfica que es AMP esta yo pensé que me estaba hablando AMP en cripto porque mira esta es alcista yo me la conozco por eso es cuando me pusiste AMP contra WS yo juraba que me estaba diciendo esta pero en cripto porque esto es alcista en bolsa y ahora me la pones AMP oh my god o sea dije ¿qué? bueno hermoso pero ahí ya no se entra doble techo ahí no ahora eso va para abajo ¿ok? espera que caiga seguimos Sersush hola amigo ¿dónde crees que pueda Ethereum hacer un doble suelo similar a BTC? ¿o a qué precio puede meterle el diente nuevamente? ¿listo para 10, 15 Ethereum en spot? ok entre la zona de los 2,100 dólares y los o sea en los 2,100 dólares en los 2,100 dólares ya ahí puedes ya pensar buscar confirmación alcista a partir de ese momento busca la confirmación de rebote a partir de ese momento ok sí y ¿dónde es la mejor zona? en donde entré yo lo que pasa es que ¿cómo te explico? 1000 eso fue un un flash pero te lo puede dar la oportunidad mete tu orden ya ahí abajo en los 1,700 en los 1,800 dólares a ver si te va bien punto 1,800 dólares listo 1,799 1,800 dólares mete tu orden ahí a ver qué pasa si en verdad quieres comprar Ethereum ahí la tienes y a medida que va cayendo bueno si te hace un flash en la noche ya entraste si no si estás despierto bueno vas manejando tu orden si te da una vela a ver desoperada pero aquí yo pudiera entrar hasta sin confirmación si me agarra dormido si me agarra despierto no si estoy despierto quito la orden y la hago manual ok dale es peligroso entrar dormido es peligroso pero Arturo y a mí nos ha ido mucho mejor cuando lo hacemos así ok de hecho la vez que lo hice despierto perdí 12,000 y dormido entré sin querer en 30 vieron cómo fue la cosa vamos listo acabamos los super chats perfecto que yo me los bendiga todos ya hemos terminado con todas las preguntas que querían hagan bien no miren a quien sean buenos y mañana nos vemos en la mañanita a las 10 de la mañana vayan a descansar este es el equipo Atrévete con Drew y aquí está el equipo que siempre estará con ustedes que siempre estará dando de la mano estamos hablando de el que aparece en pantalla el primero que aparece en pantalla Arrecha adelante despide el programa Arrecha chicos prepárense para mañana que tenemos maratón recuerden que a partir de las 4 de la tarde después de cierre la bolsa vamos a tener un taller con Arturo Roble luego a las 6 de la tarde hasta que el cuerpo aguante contra un lusano así que chicos los que están en la sala en membresía VIP mañana no se comprometan a partir de las 4 de la tarde cancelen cita y prepárense a ver esos dos talleres muchísimas gracias mañana a 4 de la tarde un masterclass de inversiones con Arturo Roble a las 6 de la tarde masterclass de opciones americanas con Drew Lozano lancémonos con el movimiento Oscar Caravaggio adelante mi Oscar señores un abrazo feliz noche nos vemos mañana así mismo es esto nos lanzamos con el movimiento con Denry adelante Denry despide el programa buenas noches para todos que descansen y no se olviden de comentar que mañana mañana sorteamos beca así mismo mañana es la beca así que comenten este programa comentenla comentenle adelante con Juan Orellana adelante Buenas noches familia ojo mañana con la volatilidad también pendiente con Pfizer y Moderna que el CDC anunciaron hace unas horitas atrás hace una hora y media dos horas que convocaron una reunión de emergencia para asesorarse por informes raros pero altos de lo inesperado inflamación cardíaca después de las vacunas de Pfizer y Moderna así que pendiente mañana y nos vemos en la sala de trading volatilidad mañana con las farmaceutas entonces cautela con las farmaceutas mañana vamos a ver cómo operamos esas farmaceutas prevenidos ahí muchachos nos lanzamos con nada más y nada menos con Ciro adelante Newton Buenas noches familia descansen y mañana es viernes y el botón del C lo sabe así mismo es sacar ganancia y conservar cash porque si vienen estas criptos a comprar se ha dicho así mismo es adelante mi estimado amigo voz del chat estamos hablando ahorita nada más y nada menos que la voz del chat la voz de la noticia nuestro queridísimo amigo de México la tierra de los tamales adelante muy buenas noches disfruten esta noche y nos vemos mañana en la mañana como siempre así es muchachos que Dios me los bendiga a todos que pásenla bien vayan a dormir relájense no se olviden de dar su comentario mañana la beca se rifan becas en la universidad atrévete denle like like y si no te gustó el video bueno también dale like cuál es el problema me haces bien me haces bien al algoritmo de YouTube y si no te gustó comparte para que otro caiga mentira comparte el video para que la comunidad siga creciendo se les quiere mucho chau chau nos vemos mañana ok cuídense mucho que Dios los bendiga que Dios los bendiga a todos saludos a todos chau chau dunas chau chau dunas se te quiere Eduardo allá va allá va y me tengo que despedir un despido increíble adivine para quién para nuestra queridísima Edimar Edimar que estuvo ahí dándole duro por favor Edimar un pum para Edimar que de verdad se mueve durísima así que Edimar se te quiere muchísimo yo no sé cómo logras mantener mantener la cordura en ese chat Silvana se te quiere también a ti un abrazo nos vemos mañana chau chau que Dios me los bendiga a todos me fui el secreto es la paciencia y eso es lo que ustedes tienen que entender y aquí lo que importa es cómo hacer billete mírala el preso está bajando usted está inmediato en el futuro mírala 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 deja que el preso te busque a ti si se puede ahí va ahí va rebote directo eso es al cilista en la verde supera la roja pum me fui ¿sí?